¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro programa La Tarde con Hola Chile en este mi jueves. En este jueves 21 de enero, el Día Internacional de los Abrazos. Le mandamos un abrazo gigante a todos ustedes. La neurona se está recuperando. ¿Cómo estás, Claudio Rojas? Yo muy bien, pero parece que no se le pasa a usted, pues, señora. Ay, no sé. Ah, pues trabajamos mucho ayer. Mira, sí, con la colmada. Así es el horario común y corriente de todos los chilenos. Es verdad. Que trabajan y sacan la cresta de sol a sol. Nada que enquejarse. ¿Cómo estás, querido Olivardo? Muy bien, Día Jueves. Entonces, como es el Día del Abrazo, abracemos virtualmente a todos quienes están al otro lado de la pantalla. Agradecerles que nos acompañen y les hacemos llegar nuestro más afectuoso saludo. A todas aquellas personas que están afectadas de la salud y se están recuperando, doble abrazo. ¿Me puedo permitir una licencia? Un saludo grande para la Fran, la hija de Olivardo. Vamos, mi niña. Eso nomás. Eso. De parte de todo el equipo me dicen que también toda nuestra energía positiva. Así que, gracias, Olivardo, por estar especialmente hoy día aquí con nosotros. Acaba de salir de la operación hace 10 minutos. Salió bien. Bien. ¿Viste? Ay, qué bueno ya. Todas las buenas energías y buenas vibras para nuestra querida Francesca. Y seguimos con nuestro programa y comenzamos de inmediato contándoles de una noticia de último minuto. Hace poco rato se terminó la audiencia y revisión de la prisión preventiva de Martín Pradenas. Este hombre que ha sido imputado como autor de delitos reiterados de abuso sexual y violación. ¿De qué se trataba esta audiencia, Claudio? Bueno, cada cierto tiempo, obligatoriamente, por disposición legal, se tiene que revisar las prisiones preventivas cada seis meses. O bien cuando lo solicite el defensor privado en este caso porque tiene antecedentes que pueden hacer variar la decisión que tuvo el tribunal en su momento para haber decretado la prisión preventiva. En ese entendido es que esta prisión preventiva es revisada por mandato legal y eventualmente parece ser que fue un debate bastante árido por la forma en que fue enfocado por parte del defensor, abogado defensor de Martín Pradenas. Así es, Gaspar Calderón, el abogado defensor de Martín Pradenas, que ahora se toma todos los links y las portadas de los diarios porque dicen, como lo veíamos ahí, cómo él se refiere a una de las testigos que acusa por abuso y violación a Martín Pradenas. Cuando él está argumentando, primero da a conocer su identidad, lo que revictimiza a una mujer que se ha decidido a denunciar públicamente o a través de donde corresponde, como son el tribunal, este hecho que es tan grave como un abuso, una violación. Da a conocer de su identidad y después de una manera bastante despectiva, dice, yo no sé, yo creo que es importante que si se va a hacer público, que cada uno sepa por el nombre, pero no sé si el tribunal me lo va a impedir, en todo caso, y da el nombre. La testigo estrella nosotros la denominamos con mucho respeto, ojo, con mucho respeto, dice el abogado, solo por efectos de tenerla en nuestra memoria, en la investigación, como la chica pastilla. La verdad es que, a mi gusto, esto es una opinión personal de Claudio Roja, la forma que tiene el colega de alegar, de argumentar, la verdad deja bastante que desear. Tiende a tener bastantes actitudes peyorativas con los testigos y, de hecho, es la presentación que tiene básicamente al tribunal, es decir, Martín Pradena es inocente y él solamente está privado de libertad por este movimiento que se ha generado en su contra. Porque si no existiera toda esta presión social, Martín Pradena no estaría privado de libertad. Y de ahí parte y comienza a intentar atacar cada uno de los argumentos que se han dado para mantenerlo en prisión preventiva, que son las declaraciones de las víctimas. Y lo que hace el abogado defensor, en vez de entregar antecedentes técnicos para desvirtuar estas alegaciones o imputaciones que se le hacen por las víctimas, es de intentar desacreditar de una forma... Descalificar a las víctimas. Claro, de una forma casi, no sé, absurda a las víctimas. Poco profesional. La verdad es que es de cabro chico, como habla. Es que la chica pastilla. ¿Por qué? Porque seguramente estaba empastillada cuando pasó... ¿Pero es una mala estrategia, dirías tú, de la defensa? Mira, vamos a discutir respecto a la defensa y estamos viendo lo que ha causado indignación a nivel nacional en las redes sociales, que es como el abogado defensor de Martín Pradena se refiere a una de las mujeres que ha acusado a Martín Pradena por estos abusos y esta violación. Escuchemos. No sé si decir los nombres de la testigo, siempre yo creo que es importante si va a ser público y que se conozca quién es lo que dice cada quien. Por lo tanto, creo que voy a decir el nombre, salvo que si un arma lo impida. Esta doña... La testigo estrella. Nosotros la denominamos, con mucho respeto, solamente para los efectos de tenerla en la memoria, en nuestra investigación, la denominamos la chica pastilla. Uf, menos maldito respeto. La denominamos la chica pastilla con mucho respeto. Nosotros, evidentemente, no vamos a dar a conocer el nombre de esta mujer que acusa a Martín Pradenas porque es revictimizar a la víctima una y otra vez. Es súper duro enfrentar un juicio con quien abusó de ti y más encima que el abogado defensor dé a conocer tu nombre y te dé públicamente a conocer como la chica pastilla. Todo por qué? Porque al abogado después se le pregunta en qué motivo, por qué ustedes en la investigación la denominan de esa manera. Y él dice, el abogado que utiliza esta aclaración, básicamente porque supuestamente cuando Pradenas abusó de ella, ella aseveraba haber sido drogada por Pradenas con pastilla y que no se sentía bien y que le había ofrecido participar en una relación con más personas. Entonces, por eso, para distinguirla de las otras acusaciones, no encontró nada más bonito, nada mejor que denominarla la chica pastilla, Claude. Lo que se busca con esa técnica es básicamente mantener el inconsciente del tribunal el hecho de que la víctima eventualmente está bajo alguna sustancia psicotrópica. ¿Y qué es lo que intenta hacer con esto? Que toda la declaración que está entregando esta víctima, en teoría, podría ser objetable o podría ser cuestionable porque no está en sus cinco sentidos. Entonces, partes poniéndole un adjetivo calificativo a la declaración de la víctima, está empastillada, está drogada, está fuera de sí. ¿Cómo vamos a creer en esa declaración de testigo si eventualmente no tenía conciencia realmente de lo que estaba haciendo? Entonces, en ese preámbulo tan básico es donde el abogado pretende sembrar esto en el tribunal. Que, ojo, en algunos sistemas legislativos como el británico o el americano, a veces lo ocupan. Pero la verdad es que es bastante peyorativo y la verdad que es bastante, por decirlo de alguna forma, ordinaria la forma de alegación. Además que como que no sé, no sé, Claudio, viendo otras experiencias no tan recientes, el caso La Manada, por ejemplo, que es un caso bastante terrible, ¿no? De una violación en grupo hacia una joven, recordemos, ¿no? En España. Y finalmente el tribunal considera, el juez, que hubo consentimientos. Se acuerdan ustedes que hubo toda una discusión, pero ¿por qué pongo este caso? Porque en el fondo, lamentablemente, todavía la justicia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, tiene que hacer un proceso de cambio sustancial, ¿no es cierto? De entender que también la justicia está sesgada, de algún modo, ¿no?, por factores de género. Lo digo abiertamente. Nosotros tenemos un caso acá en Chile, del Tribunal Oral de lo Penal de Ovalle, que consideró que la comillas, el comillas, adulterio de la mujer, había sido la razón que explicó que el hombre, ¿no es cierto?, reaccionara de un modo tal que, homicidio frustrado mediante, la atacó con las tijeras de cortar pasto. Y el tribunal, en primera instancia, lo deja en libertad. Ese es un caso súper... después fue revertido en segunda instancia. Pero lo que te quiero decir con esto es que no estoy aquí imputando nada al tribunal que está viendo esta causa. Estoy diciendo que hay un tema de justicia en la que tenemos... ¿De machismo? Es que... pero es que absolutamente, o sea, a ver, ni los abogados, por supuesto, ni los que integran el Poder Judicial, están, digamos, exentos de ese sesgo machista que está naturalmente presente en la sociedad. Y esta actitud del abogado es un fiel reflejo de aquello. Ahora, a mí me parece... perdona, Julita, cortito. Me parece, de todas maneras, Claudio, que es una mala estrategia de la defensa. No tiene para qué descalificar a la testigo, o a la víctima en este caso, perdón, llamándola la víctima pastilla. Sí, pero lo que va a hacer es que si ustedes revisan el alegato anterior que tuvo Gaspar también, cuando se produce la detención de Pradena, él siempre también intentó justificar... De hecho, yo creo que él tiene un tema machista bastante fuerte y complicado, porque cuando él explica lo sucedido, intenta explicarlo desde el punto de vista de la víctima. Entonces, se había drogado, o sea, se había alcoholizado voluntariamente y que todo lo que le estaba pasando era por su propia voluntad. Lo que habíamos visto en la filmación en el auto era por qué ya quiso, por qué ya se... O sea, él siempre ha presentado esto desde un punto de vista bastante machista. Y su concepción es casi que esto es un alegato de cabras chicas o de mujeres que es lo que tiene privado de libertad a su representado. Claudio, en estos juicios normalmente la víctima termina siendo la responsable de la violación. No, yo creo que no. Yo creo que el problema está que él pretende presentarlo de esta forma al tribunal. Y yo creo que hoy en día está chocando contra todo el mundo, porque la magistrada le dice, y se hace cargo de esto, claramente, señor, aquí no es un problema de que hay un movimiento en contra de su representado. Aquí no es un tema de que la sociedad esté en contra de su representado. Su representado es un peligro para la sociedad porque tiene siete delitos que se están imputando por seis hechos distintos que son de la tremenda gravedad. Y que si lo sumamos las penas, es una pena privativa de libertad. Por lo tanto, él, por mandato de la ley, debe estar privado de libertad o mantenerse en prisión preventiva. No es porque esto haya unas chiquillas que están revolteando y que digan que este gallo es un violón. No. Hay seis personas que lo denuncian. Y seis denuncias que son, la verdad, bastante creíbles. Y en virtud de esas denuncias es que consideramos que eventualmente esta persona debe quedar privada de libertad porque es un peligro para la sociedad, para la seguridad de la víctima y además existe el peligro de fuga. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar parte de los alegatos que presentó hoy día el abogado defensor de Martín Pradenas para cambiar las medidas cautelares en esta audiencia de revisión de prisión preventiva y sacamos nuestras propias conclusiones. Especialmente me interesa saber qué piensa Libán. ¿A quién traen para que se pruebe o se agregue a la causa el tema de la droga? No sé si decir los nombres de la testigo, siempre yo creo que es importante si va a ser público y que se conozca qué es lo que dice cada quien. Por lo tanto, creo que voy a decir el nombre, salvo que si un arma lo impida. Esta doña, la testigo estrella, nosotros la denominamos con mucho respeto solamente para los efectos de tenerla en la memoria, en nuestra investigación, la denominamos la chica pastilla. ¿Por qué? Porque ella va a declarar a petición seguramente de la acusación de los querellantes. Dice, recuerdo que salí con él en dos oportunidades, eso hace cuatro años atrás. Lo recuerdo porque estaba estudiando preparación física. En una ocasión salí con Javiera y Martín. Javiera es una amiga. Este video que muestra cuando la víctima, Antonia Barra, está inestable al caminar, que nosotros se lo atribuimos claramente a la vida, porque eso no hay ninguna duda, la Instituto Médico Legal se lo asigna al consumo de droga. Y claro, hay que reforzarle, ¿cómo no va a ser droga si ya Martín le había dado otra droga a la chica que hablábamos, la chica pastilla? Entonces cuando salió, y ella declaró en algún medio de esto, en un noticiario, esto fue ampliamente publicitado. ¿Qué es lo que dice el informe a propósito de esto? ¿Cómo va a seguir? Ya, ese es el contexto en el cual emite estos comentarios que han causado tanta indignación. Y no es para menos, porque hay un tono peyorativo hacia la persona que califica como testigo clave, como una especie de, con un tono más de burla. Y cuando dice, nosotros la denominamos con mucho respeto chica pastilla. O sea, es insólito. No, yo, me gustaría escuchar a Libardo, porque Libardo, ¿sabes lo que quiere decir? Estaba apelando a mis conocimientos de derecho internacional, y Mirna tocó una tecla que es fundamental en el, primero, los contextos. Yo creo que el mundo ha avanzado, pero no lo suficientemente, para que haya una eficiente administración de justicia en temas tan brutales como es la violación. Hay avances, pero no lo suficiente. Cuando Claudio Rojas, como abogado, menciona la escuela británica, del derecho británico, que se aplica mucho en Estados Unidos, y uno sigue casos de esta naturaleza, se da cuenta lo duro que son los abogados defensores. Lo duro. Y yo, puesto en la autoría, si a mí me tocara defender, diría, pues son las herramientas que me permite el sistema judicial, y las voy a utilizar, y las voy a emplear, porque a mí, como rol de abogado defensor, es sacar libre al acusado. Ese es su rol. Sí, pero es que yo entiendo eso, Libardo, pero busca las pruebas que sean necesarias, lo que tú necesites para comprobar que tu representado es inocente. No denigres a quien está acusando a tu representado, ni le pongas apodos pelotudos como la chica pastilla. Eso me parece que es poco profesional, al final. Es que estoy de acuerdo contigo. Es que estoy de acuerdo contigo. Pero tengo que mirar las otras dos patas aquí del contexto. Porque tengo un abogado que utiliza esa batería de elementos para intentar su propósito. Las utilizó, y ahí lo estamos viendo, las está diciendo, no se arruga al decirlo, y las expresa. Entonces, uno dice, bueno, y el Ministerio Público que está en este otro lado, ¿qué debe decir el Ministerio Público respecto a eso? Y uno podría decir, no, es que el Ministerio, lo que le conviene o su rol es llegar el conjunto de probatorio, o el acervo probatorio, como les gusta decir a los abogados, para precisamente demostrar la culpabilidad, porque eso es lo que está diciendo el Ministerio, o la responsabilidad que una persona tiene en un delito de esta envergadura. Pero luego queda el otro panel, que son los jueces los que imparten justicia, que son los que tienen que tomar el conjunto de los alegatos del acervo probatorio, lo que hace el Ministerio Público, y lo que hace la defensa, y abstraerse de algo que Claudio explica muy bien. La sociedad se puede escandalizar frente a un delito. Por supuesto se escandaliza. Pero no puede pasar más de eso. Porque si hay algo que tiene un tribunal, es que se tiene que abstraer de esos elementos externos. Sí, pero aún así, siento que lo que hace hoy día el abogado defensor de Martín Pradenas es de un desatino impresionante. Porque ¿qué quiere conseguir? Entablar la duda de que esta mujer no estaba en sus cabales, que consumía pastillas, cuando en el testimonio de ella, según entiendo Claudio, ella dice que es Martín Pradenas la que supuestamente la había drogado. Entonces, si es que tomó pastillas, fue porque supuestamente su representado se las dio. Entonces, no logro entender la lógica de por qué denostar de esa manera a una potencial... A ver, voy a intentar ponerlo en palabras súper simples, pero súper claras también, para ver si el colega no está viendo el don Gaspar. Primero, la verdad es que como se expresa él, encuentro que es absolutamente peyorativo. Por lo tanto, para que él lo entienda, si yo quisiera referirme de él y ocupar su misma técnica, tal vez de argumentación o de alegato, yo podría decir con mucho respeto, don Gaspar, encuentro que usted el abogado más picante de Chile es la forma que se refiere a los integrantes o a los participantes de un proceso penal. ¿Se da cuenta que cuando uno le dice con respeto no quita lo peyorativo y lo ordinario del comentario y lo sarcástico del comentario y duele? Claudio. Entonces, para que se dé cuenta que usted lo que está haciendo en un tribunal y está haciéndolo de forma pública y que todo Chile lo está viendo, está atacando a una persona, yo entiendo que su interés es defender a su cliente, pero hágalo con una mínima decencia, con una mínima formación valórica. No tiene por qué atacar a un tercero para intentar defender a este personaje. Porque si no, usted también se le puede cuestionar y también se le puede atacar. Ah, es que me importa. Bueno, para que se dé cuenta lo incómodo que es, para que se dé cuenta lo vejatorio que es. Y ahora todo Chile habla del abogado ordinario, del abogado picante y de la forma vulgar con la que se refiere a las víctimas y la forma vulgar con la que alega. No sé si a usted le gustara eso, pero de esa forma usted está tratando a las víctimas. Y por lo tanto, creo que el escrutinio público, si lo trata de esa forma, me parece que por lo menos el des de lo que se merece. Claudio, no, es que tengo una pregunta que hacerte y es lo siguiente, entendiendo que evidentemente toda persona, uno tiene que presumir su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Y esa demostración es lo que hablábamos ayer en el caso de Nicolás y la desaparición de la joven japonesa. Pero en este caso puntual, evidentemente que la defensa va a intentar desacreditar las pruebas o las alegaciones de aquellos que señalan ser las víctimas. Exacto. Eso es algo natural. Tiene que ser así en un proceso. Pero por supuesto. Si yo presento como Ministerio Público un testigo, la pega del defensor es desacreditar a ese testigo. Ahí voy. Es que te quiero hacer la siguiente pregunta. Si yo soy Martín Pradena y escucho esto, o soy la familia de Martín Pradena, casi estaría diciendo cambiemos de abogado. ¿Por qué? Porque esa estrategia usada por el abogado es súper contraproducente. Si lo que tú tienes que demostrar o tendrá que demostrar su defensa de Martín Pradena es que él no es un depredador sexual. Eso tendrá que demostrar que él no atacó a ninguna de sus víctimas que dicen haber sido abusadas por él. Menos, ¿no es cierto?, generó un abuso que terminó en la muerte de la joven que se suicida como consecuencia, según señala la familia, producto de este abuso, de esta violación. Lo digo así porque se tiene que demostrar. Entonces me parece que la estrategia ocupada por el abogado en los tiempos que corren es mala. A ver, lo vamos a poner muy buen chileno. La verdad es que es idiota cuando te están acusando de abuso sexual, de violencia sexual, ponerte un abogado que es machista y que lleva una línea machista de argumentación. Exacto. O sea, casi que debería tener... Porque no solamente te están comiendo en tribunales jurídicamente, sino que también la opinión pública por fuera. ¿Qué es lo que hace una persona inteligente? Va y se consigue la mejor abogada mujer que pueda defenderlo en este tipo de casos de ataques sexuales. ¿Por qué? Porque bajas todo el tipo de revoluciones o cualquier tipo de cuestionamiento a este tipo de interpretaciones que lo hacen mucho en Estados Unidos. Por eso que yo encuentro que es idiota que mantenga la defensa en manos de esta persona sabiendo que no va a aportar nada positivo y todo lo contrario. Lo único que hace es atacar a terceras personas y causar un revuelo a un mayor. Hoy en día este chico Pradena sigue siendo tan dictopi y lo quieren todos que se cocine en la cárcel por simple hecho de las alegaciones de su abogado. Entonces ahí tienes un problema. ¿Cómo tu abogado te hace un tan flaco favor de tirar a toda la gente en contra tuya haciendo que el otro ni siquiera ha abierto la boca? Pero por culpa de tu abogado todo el mundo te quiere seco en la cárcel. O sea, no sé si... Bueno, finalmente después de esta audiencia de revisión de prisión preventiva de este alegato tremendamente desafortunado por parte del abogado defensor de Martín Pradenas el tribunal se manifestó y decidió que este hombre siguiera en prisión preventiva a la espera del juicio oral. ¿Cuánto tiempo más debería comenzar? Depende porque tenemos ampliaciones de plazos de investigación. Entonces, si nuevamente se amplía así la misma que querís. No, es que termina que te quiero hacer una puta lo que dijiste. Ah, ya. Básicamente podríamos tener dentro de este año el próximo año. Depende. O sea, dentro de este año 2021. Depende básicamente de todas las pruebas que tienen. El Ministerio Público tiene una batería bastante importante de declaraciones de testigos. Recordemos que el abuso sexual, las tocaciones, cuando no hay una violación propiamente tal, es bastante difícil de acreditar. ¿Cuál es la única fórmula que vas a tener? Tal vez grabaciones como había en el caso de Anteona, tal vez declaraciones de testigos. ¿Y qué es lo que está haciendo la defensa? Atacando todas las declaraciones de testigos que mantienen sostener, que permiten sostener la imputación en contra de Martín. Sí. ¿Cuál es el tema de fondo acá? ¿Lograrán conformar la convicción de un tribunal a través solamente de pruebas de testigos con lo que tienen? Yo creo que sí. Por algo ya hemos pasado varias revisiones de cautelares y todos los tribunales han estado contestando el hecho de que... Se mantiene la prisión preventiva. Efectivamente, se mantiene la prisión preventiva porque a criterio del tribunal este individuo es un peligro para la sociedad y para la seguridad de las víctimas. Perdona, ¿Puedo hacer un apunte? Es que recordé, ahora que tú lo estabas mencionando, la defensa... Yo no sé si sigue siendo la defensora de Nicolás López, el cineasta, ¿no? Que enfrenta otro proceso distinto con otras características, otra connotación. Y ese, ni más ni menos, quien asume su defensa en su momento... Tengo que confirmar si sigue en la defensa, pero es Paula Vial. Paula Vial, que no solo es la exdefensora nacional, sino que es una mujer declaradamente feminista. Esto le costó a ella muchos reparos y muchos cuestionamientos. Pero ella dijo algo súper importante. Soy mujer, soy feminista, pero también de la idea de que todas las personas tienen derecho a defensa. Pero si lo ves desde el punto de vista de Nicolás López, es una estrategia... Maravillosa. ...de juventa. Porque elige justamente una defensora o una abogada defensora, ¿no es cierto?, que tiene credenciales de ser una mujer que defiende los derechos de las mujeres. Pero con eso no estoy diciendo que con eso se tiene salvado el juicio ni que está resuelto todo. Pero tú acabas de decir algo súper importante. ¿Cómo eliges a un abogado con sesgos tan retrógradas y machistas? Dígalo como quiera nomás, libérese, Mirna, que se cae por decirlo. Si este cae y ataca a todo el mundo, usted también puede liberarse. Estoy pensando en lo siguiente. Dígame. Esta estrategia de este señor apunta a una cosa que es al juicio. Y es llegar muy debilitado y quizás, y les anticipo lo que él va a decir, va a mencionar que estas personas quizás de mutuo propio tuvieron alguna actitud de consentimiento dado este consumo y por eso va haciendo estas tipificaciones. Porque en el derecho nada es casual. Las frases que se utilizan, los elementos que se utilizan tienen un correlato posterior. Mi impresión, Claudio, mi impresión, yo coincido con tu apreciación respecto a la forma en que lo ha enfrentado. Pero me da la línea y este cabellero lo que quiere es que cuando ya llegue el juicio oral, decir, ¿sabes qué más? Esta persona tiene estos y estas y volver a pegarle respecto al consumo de estas sustancias que no sé si voluntarias u obligatorias, pero ponerlos como el elemento central de esa defensa. Ahora, que le saldrá bien o le saldrá mal, por lo pronto, comunicacionalmente le sale mal. Pero mira, Claudio, para entender un poco qué fue lo que se llevó a cabo en esta audiencia que Martín Pradenas estuvo presente de manera telemática, recordemos que él está en la cárcel de Valdivia en prisión preventiva, comienza con el abogado defensor Gaspar Calderón que ya lo veíamos con sus desafortunadas frases que dice que su cliente no es precisamente una amenaza para la sociedad y agrega que hay todo un movimiento que establece que Martín es un violador y que esto no puede servir como antecedente en el caso, como dejándolo como víctima a partir de todo lo que se ha dado en las redes sociales, todo lo que se ha señalado. Después, tanto el Ministerio Público como la Defensa hicieron sus objeciones a la solicitud del abogado de Martín Pradenas. El fiscal Miguel Ángel Rojas dijo que los hechos imputados hacen imposible el arresto domiciliario que era lo que estaba buscando precisamente el abogado de Martín Pradenas y además criticaron la intervención del abogado defensor de Martín Pradenas quien calificó, como les contábamos, a una de las víctimas como chica pastilla en alusión a que se encontraba drogada al minuto de ocurrir los hechos y lo que hacen firmemente tanto el fiscal como el abogado querellante es que encuentran que es imposible justificar el ningunear a las víctimas diciendo que todas mienten, ningunear a la víctima señalando el factor barra, ningunear a los testigos señalando el factor canario o señalando que no dicen la verdad o la tatatata pastilla. Después de todas estas alegaciones la jueza Leticia Rivera Reyes señaló que las decisiones deben adoptarse de forma independiente e imparcial presidiendo de aquellos derivados de medios de comunicación o de las redes sociales que era un poco lo que Claudio nos explicaba que independiente de lo que pase comunicacionalmente con Martín Pradena la jueza intenta mantenerse al margen y dice que de todas maneras la libertad de Pradena es un peligro para las víctimas y para la sociedad por eso rechaza la petición de la defensa y decreta que él continúe en prisión preventiva. Efectivamente como le estábamos comentando la magistrada muy acertadamente muchas veces y lo discutía con muchos periodistas que decían los fallos de los tribunales tienen que tener el Mercurio la tercera arriba de la mesa para poder estar en conexión con la gente y yo le digo no el fallo del tribunal necesariamente tiene que estar totalmente desconectado con lo que la gente quiere el fallo del tribunal tiene que solamente basarse en los antecedentes probatorios que obran en la carpeta de investigación en el proceso pero reconoce que tampoco los jueces no están viviendo en una burbuja exacto hay presión también cuando hay por ejemplo casos muy mediáticos muy muy mediáticos no dejar en prisión preventiva una persona sobre la cual pesan acusaciones tan graves bueno pasó en este caso en un primer momento acuérdate que le dieron arresto domiciliario quedó una embarrada más o menos en la casa de la familia de Pradena y finalmente la corte revocó todo y la corte de apelación en definitiva lo mandó a prisión preventiva porque el juzgado de garantía lo había dejado con arresto domiciliario total y la corte fue la que revocó y la que vino a dejarlo en prisión preventiva entonces la verdad este caso mire yo creo que es tremendamente importante para nosotros como sociedad para poder avanzar en algo positivo pero en este caso yo creo que el colega debe bajar dos o tres cambios necesariamente porque está haciendo un tremendo daño no solo su defensa sino que también está haciendo un tremendo daño muchas personas que están intentando participar de este proceso aportar antecedentes y que no por eso deben ser descalificados ni tratados de forma denigrante por él ese es un propósito también que puede tener y es la intimidación hacia las demás personas que pueden aportar por la forma en que los va a tratar quizás también por eso digo no es casual a mí me da la impresión que debajo de todo esto Julia, Mirna y Claudio es una estrategia también que puede ser intimidadora porque a quien le gustaría ser calificado con los epítetos que estaba mencionando porque esto calza dentro de las palabras epítetos calza jurídicamente así que es una estrategia que la ha abordado que la estaba manejando uno desde la perspectiva y tú estabas leyendo una cosa que a mí me parece sustantiva en efecto la justicia es la que tendría que determinar la responsabilidad si existe o no existe en este caso sí, pero también un llamado al abogado a subir el nivel y a aquella víctima que hoy día se dio a conocer su nombre y su apodo como le está enfrentando la defensa Martín Bradena yo le mando y yo creo que todos nosotros nos sumamos un cariñoso abrazo virtual en el día del abrazo y que siga adelante de verdad que no haga caso a este tipo de comentarios tan anacrónicos y absurdos que no nos llevan a nada en avanzar como una sociedad seguimos en nuestro programa y ya está con nosotros el ministro de bienes nacionales Julio Isamit ¿cómo está ministro? buenas tardes hola, muy buenas tardes gracias por la invitación y también está con nosotros Alfonso Coque alcalde de Cunco porque se ha dado una situación bastante compleja en la comuna de Cunco precisamente en el lago Colico hay una verdadera batalla entre vecinos ¿por qué? porque alegan que se les habría cerrado el paso para ir a la playa en este lago Colico la familia que supuestamente bloqueó el paso en el lago Colico presentó una querella contra el alcalde contra los concejales contra los dirigentes de lo que se vivió en los últimos días en donde estamos viendo imágenes de muchísima violencia gente que se increpa hay amenazas de muerte por medio ¿qué es lo que está sucediendo? comencemos con usted alcalde Alfonso Coque que nos cuente más detalles respecto a estas situaciones en el lago Colico buenas tardes la verdad las cosas que lo que muestran ustedes no es toda la realidad yo creo que aquí hemos hecho un llamado a la no violencia porque la violencia por ambas partes es mala yo creo que aquí ambos ejercieron violencia y yo creo que los vecinos con justa razón esta playa más de 35 años esta playa estuvo cerrada era una playa privada eso hay que decir la verdad que no mientan el señor propietario del sector ahí don Ramón Ortusa que no mienta la playa la estuvo siempre cerrada entonces con el estallido social despertaron los vecinos y eso es muy justo que despierten y que con esta nueva constitución podamos que todos los lugares las playas los ríos son un bien de uso público para todos y no para el que tenga privilegio alguno por lo tanto yo me unico en el consejo municipal lo cierto estamos apoyando a los vecinos es cierto que tenemos demandas de parte del propietario demanda el consejo el alcalde y todo yo no tengo miedo a esto porque estamos por una lucha justa para una comunidad indígena que vive a 500 metros y no tienen ingresos al lago colico y esos son los temas que a nosotros nos tienen preocupados las demandas no me preocupan a mi sé que hay un fallo de la corte de apelaciones que dice que ese camino no es público pero eso fueron parcelas de muchos años de la reforma agraria entonces están los planos donde están los caminos marcados y esos caminos ya se borraron hoy día no están dentro de los planos pero hoy día tenemos un antecedente claro que fue entregado por el SAC de Santiago con el plano donde dice que ese camino existió siempre pero alcalde pongamos las cosas en perspectiva para entender desde cuándo porque estamos hablando finalmente vecinos de su comuna que hoy día están enfrentados que se están enemistando y que esto puede pasar a color dorminga en cualquier minuto porque ha sido una escalada hay denuncias de que una persona la amenazaron con un arma hay otras denuncias que dicen que los han amenazado de muerte vemos como se está destruyendo un cerco entonces tenemos que ponerle cabeza fría y un coto para lograr el mejor acuerdo o solución más justa para todos los vecinos y yo me imagino que usted como alcalde de Cunco es lo que usted está empeñado en hacer ¿hace cuánto tiempo los vecinos de este lago Colico no podían bajar a este sector de la playa porque no había ningún tipo de paso? Mire, yo asumí de alcalde hace 8 años atrás y fui con en el canal 7 me acompañaron para ir a conocer esa playa que estaba privada cuando ingresamos con Fernando Reyes y Televisión Nacional nos echaron los perros yo tenía que arrancar porque eran perros grandes, mañosos me subí un cerco arriba para que no me mordieran porque la playa estaba cerrada de ese entonces yo tenía conocimiento que esa playa estaba cerrada pero mucho antes los vecinos estaban luchando por ese acceso a esa playa perfecto o sea, nunca tuvieron un camino porque nosotros estamos poniendo todas las versiones la familia que dueña esa propiedad asegura que 150 metros más allá hay precisamente una bajada para ir a la playa ¿existe o no existe? tiene que entender ustedes que cuando se hizo en el gobierno del gobierno pasado con la Seremi de Bienes Nacionales de la región de la Balcanía el vecino propietario llegó a un acuerdo y buscaron un camino peatonal para que podían ingresar los vecinos de la comunidad que es una quebrada donde no ingresa nadie entonces una falta de respeto de llevar adultos mayores menos discapacitados a bajar cuando hay una quebrada que ellos buscaron entonces es una falta de respeto y existiendo una bajada que no le impide a nadie yo creo que aquí falta un gesto de generosidad de este propietario y que entregue la bajada y los vecinos van a quedar felices él va a quedar tranquilo los vecinos van a quedar tranquilos y todos los vecinos de Santiago porque tengo más de 300 vecinos que son de las Condes Vitacura que tienen casa en el Lago Colico por lo tanto yo no puedo hablar mal de nadie no puedo decir que todos son malos hay vecinos muy buenos que nunca han molestado a nadie ni yo tampoco los molesto ni ellos me molestan a mí pero aquí en especial ahí estamos concentrados que tenemos vamos a iniciar una reunión la próxima semana con la Seremia de Bienes Nacional y los abogados del gobierno regional para buscar una salida y una alternativa tal como lo dijo el ministro de Bienes Nacional cuando andaba visitando el mar o las playas si es necesario buscar un nuevo trazado lo vamos a hacer eso es lo que queremos un nuevo trazado digno para los vecinos de la comunidad de la Esperanza y no se ha podido llegar a ningún tipo de diálogo se lo pregunto alcalde porque no queremos que se repitan estas escenas estamos hablando que son vecinos que se ven enfrentados unos con otros y con denuncias que de verdad llaman la atención y que hay que poner paños fríos están hablando de denuncias de que recibieron amenazas con armas de fuego mire escuchemos parte de lo que pasó y después usted me da su opinión aquí se ha robado yo aquí se ha robado yo se van a jantar con él por ahí esperamos dialogar y no hicieron nada y si no era necesario yo trabajo y gano mi plata con mi trabajo bueno y qué señora usted me conoce perfectamente bien se habla de amenazas con una pistola alcalde se habla de situaciones bastante fuertes incluso hoy día la familia que es propietaria de ese lugar quien no estaría permitiendo el paso de los vecinos a la playa del lago Colico escribe una carta en el diario El Mercurio en donde dice que han hecho muchos esfuerzos por arreglar de manera pacífica el problema que fueron a tribunales que hablaron tanto con el público que habilitaron con otros vecinos del lago un conjunto con autoridades un acceso público a la playa que se encuentra a 150 metros del que pasa por la casa de ellos pero sin embargo la situación es crítica que su propiedad ha sido atacada destruida han sido amenazados de muerte a viva voz y por escrito y en repetidas ocasiones les han dicho que van a quemar su casa con todos y con ellos adentro todo esto ha visto paciencia del alcalde del consejo municipal de Culco la policía en tanto se ve atada de manos y a partir de esta carta que escriben El Mercurio dice pedimos mediante esta carta que por favor la autoridad política tome medidas para detener esta situación y restablecer el estado de derecho no queremos que la próxima carta sea lamentándonos por el asesinato de algunos de nosotros o sea Julia a mí ¿sabes lo que pasa? yo primero a mí yo no me gusta la violencia no creo que naturalmente este sea el camino lo que pasa es que hay un antecedente que es el contexto previo este es mi jardín y se me van a ir por la buena o se me van por la mala o sea no olvidemos lo que pasó mucho antes del estallido social en febrero el estallido fue en octubre para que se entienda más o menos el lago ranco expresivo no sé si sigue siendo el presidente del directorio de Gasco el señor Matías Pérez Cruz pero cuando él hace ¿no es cierto? esta ¿cómo decirlo? esta acción en contra de dos mujeres que están tomando sol sin ningún tipo de amenaza a ningún tipo de tranquilidad respecto de su zona o de su lugar donde él habitualmente veranea y él les dice de la forma en que lo dijo me podrían estar me podrían dejar tranquilo con mi familia porque tengo lleno de invitados ustedes se me van a ir y si no voy a venir a sacarlas yo de manera no tan pacífica él después pidió disculpas esto fue muy fuerte esto generó mucha indignación y la verdad es que ese antecedente yo creo que es lo que hace que mucha gente sienta que se le despierta ¿sabes qué es lo que se le despierta a la gente? es como esta sensación de humillación del que tiene más respecto del que tiene menos es como que el tener más plata te hace ¿no es cierto? con el derecho te hace sentir que tienes el derecho de tratar al otro no como un legítimo otro en la convivencia como dice ahí el premio nacional de ciencias maturana ¿no? sino que es simplemente despreciar al otro porque tiene menos que tú o a la otra entonces yo creo que eso está como antesala y visto aquello esto ya se corrigió o sea y aquí está el ministro para preguntarle también Julia porque ministro esto se corrigió esto ya fue tema porque hubo otros hechos parecidos y hoy día en Chile no existen las playas privadas entonces la pregunta es ¿qué está pasando según usted acá? bueno mira primero que todo este es un tema que nosotros hemos seguido con mucha cercanía de lo que ha pasado en el lago Colico y lo que tú decías tiene mucha razón porque en Chile nosotros tenemos 956 playas hay cerca de 75 lagos de estos grandes que son navegables y que tienen playas privadas y que en el fondo nosotros hemos dicho mil veces no existen las playas privadas uno va por los carteles uno va por las carreteras y hay un cartel que dice se vende terreno con playas privadas eso no es así en Chile no hay playas privadas pero como bien decía Mirna hasta hace 2 o 3 años solamente había como una letra bonita o sea había un artículo de la ley que decía no hay playas privadas los dueños de los terrenos tienen que dejar pasar a la playa pero no había multa si alguien cerraba el paso no pasaba nada y por tanto se generó esa sensación como de impunidad que aquí daba lo mismo y por tanto casi como que si uno pudiera llegar a la playa era porque alguien me dejaba pasar y nosotros presentamos un proyecto de ley hace como 2 años que pone multas al que cierra accesos y el tipo que cuando hay un acceso autorizado tú lo cierras porque ponen portones candados perros guardias si cierran los accesos nosotros pedimos al juzgado policial local que curse las multas que pueden ir desde 5 millones hasta 10 millones de pesos si es que lo vuelve a hacer eso es una primera cosa y segundo uno puede pedir el auxilio de la fuerza pública que vaya y rompa el candado a mi no me gusta estar mandando pidiendo grúas que voten los portones pero si cuando corresponde que el carabineros vaya rompa los candados y garantice que estos accesos y en el caso ministro de colico que es lo que está pasando con esta playa porque de verdad hoy día la familia dueña de esta propiedad habla de situaciones críticas de amenazas de muerte de amenazas de muerte verbales escritas e incluso de que le van a incendiar la propiedad por otro lado vemos que los vecinos le decían a una de la familia que son dueños de esta propiedad que una de sus hijas había sido amenazada con un arma de fuego por un supuesto guardia entonces estamos hablando que se está poniendo una situación tremendamente crítica y que necesita clarificarse respuestas claras porque de verdad o sea como no todos pueden poder gozar de la playa en verano y están enfrascados cuando son todos vecinos yo te diría Julia que en el lago colico estamos como en el peor de los mundos porque tú tienes ahí una situación de violencia yo coincido con el alcalde cuando dijo condeno la violencia y yo estoy de acuerdo hay que condenar la violencia de los que cierran los accesos de los que ponen portones y hay que condenar la violencia de los que amenazan de muerte o amenazan con quemar las casas con la familia adentro yo creo que lo cortés no quita lo valiente evidentemente aquí tenemos una situación súper conflictiva para la gente que nos está escuchando decirle que en el lago que se fijó el año 2016 el propietario llegó a un acuerdo con el intendente Huenchumilla en esa época hubo un cambio de intendente llegó el intendente Yovanet y se fijó el acceso no por el lugar del acuerdo entonces ¿qué hacen los dueños del terreno? van a tribunales y dicen aquí no se respetó el acuerdo y el tribunal le dio la razón el estado apeló fuimos a la corte de apelaciones de Temuco y la corte de apelaciones también le dio la razón a la familia pidiendo que se respetara el acuerdo y por tanto la intendencia de la vulcanía el año pasado en diciembre el año pasado fijó un acceso que está a 150 metros del lugar del conflicto entonces técnicamente hoy día hay acceso a la playa hay a través de este acceso a 150 metros pero con las dificultades que el alcalde bien comentaba entonces cuando yo hablé con la Ceremia de Bienes Nacionales una de las cosas que le pedí era que vayamos a fiscalizar rápido o sea esto no puede ser ir a fiscalizar en un mes más o en dos meses más había que ir ahora porque hay un conflicto en el lugar y ¿qué dijimos? uno encontramos que ese acceso el legal el autorizado había un portón cerrado entonces inmediatamente pedimos que sacar al candado y mandamos los antecedentes al juzgado policía local pero también le pedí que viéramos otros accesos porque de repente esto es un lago enorme entonces no puede haber un solo acceso entonces que fiscalizáramos para ver que haya más acceso al lugar en el sector La Esperanza y en distintos sectores porque las familias tienen que tener el derecho de llegar a las playas y los que tienen casa ahí también tienen el derecho de vivir tranquilos pero permitiendo que las familias lleguen con libertad a las playas Alcalde lo escuchamos Lo que pasa está bien gusto saludar a los ministros me parece muy bien la violencia tal como dijo usted no es buena de ningún lado porque por el lado de la familia Ortusa yo era expuesto que él llegó con guardias privadas que llegó con perros grandes mañosos con gallos encapuchados y que llegaron al consejo municipal vecino a denunciar que en la noche estos guardias andaban con el armamento pesado yo no di el armamento pero ellos vinieron a denunciar esto yo envié a los dos abogados municipales a la administradora municipal a verificar del trabajo que hemos hecho nosotros entonces yo creo que aquí aquí yo no voy a condenar el estado de Chile el que no ha hecho las cosas bien tanto del gobierno de la H&M los gobiernos porque los intendentes no se han atrevido de hacer nada contra los vecinos que son muy pudientes y tienen mucha plata entonces se mantiene todo ahí sujeto como dijo sacó la resolución dieron la orden para abrir los vecinos pusieron un recurso que no se abriera bueno partió todo esto y llegaron los vecinos aquí morioso al consejo con palo y todo fueron las máquinas hicimos el camino ingresaron los vecinos tranquilos no había daño baños químicos limpieza todo pero este propietario llegó de la noche a la mañana contra una máquina hizo forados de dos metros de hondo cortó el camino hizo todo lo que él quiso cerró nuestro acceso también que usted mismo bien dijo que la sereni dijo que estaba con llave no había ingreso a la playa esa no es la forma de llegar entonces había violencia por ambos lados yo creo que eso hay que condenar y hoy día estoy con la sereni cuando andaba en el tribunal aquí en Cunco juzgada policía local me puse de acuerdo con ella porque tenemos que buscar una mesa de trabajo yo creo que los abogados de la intendencia de Nación Marítima de Alidad y todos los entes que corresponden pero hay que buscar una salida alternativa para buscar la paz tranquilidad tanto para los vecinos de Santiago por los vecinos de ahí del sector de la experiencia es que usted hoy día alcalde es como el jamón del sándwich está al medio de los vecinos que tienen su segunda vivienda en el lago Colico que son muchos y de los que habitan durante todo el año y tiene que llevar a un acuerdo pero a mí lo que me interesa también aclarar porque me parece súper justo poner todas las cartas sobre la mesa es que hoy día en esta carta del Mercurio que escribe Carlos Ortusa Phillips que tengo entendido que es el dueño de la propiedad en cuestión en problemas dice que ellos han hecho todos los esfuerzos para arreglar de manera pacífica el problema y detalla una serie de situaciones desde tribunales hasta acuerdos con otros vecinos para hacer este acceso a la playa pública a 150 metros del que pasa por su casa que han hecho absolutamente todo el derecho constitucional de poder acceder a la orilla de playa por parte de quienes viven ahí usted dice que no es así que incluso en el camino que ustedes habían hecho como municipio lo destruyeron de manera exprofesa así es se lo destruyeron con un respeto yo creo que para ir a escribir al Mercurio hay que tener plata y nosotros somos humildes acá yo soy un alcalde del pueblo soy del pueblo y defiendo al pueblo soy un alcalde no tengo partido político soy independiente pero le sirve a todo yo creo que aquí si yo escribiera en el Mercurio también creo que me van a dar un espacio para decir la verdad porque ahí se ocultan verdades esa playa estaba privada por historia nunca tenía acceso no quiero decir me voy a guardar y me voy a reservar un tema muy delicado que pasó hace 30 años atrás en esa playa con este propietario pero me lo voy a reservar si tengo que decirlo algún día lo voy a decir pero yo creo que aquí lo único que queda hoy día como lo mencionó en una entrevista al ministro de que buscar un nuevo acceso yo creo que hay que luchar por un nuevo acceso pero que los vecinos no han tenido ningún acercamiento con nadie porque este señor yo cuantas veces intenté hablar con él pero usted es la autoridad de la comuna por alcalde o sea tiene que haber un respeto hacia su cargo y su investidura y finalmente hemos pasado un año súper difícil de pandemia entonces ven en enero cuando estamos debutando el 2021 enfrascado en este en este punto crítico como lo dicen ambas partes porque ambas partes lo único que están de acuerdo es que esto se va a salir de madre en cualquier minuto en cualquier segundo entonces estamos atravesando una pandemia están todos cansados como ninguna de las dos partes pueden llegar a un acuerdo sentarse de ambas partes ceder o sea de verdad encuentro que estamos en el 2021 en serio en serio lo hemos pasado muy mal como no va a haber capacidad de diálogo tanto de los dueños de la propiedad que está bien han hecho todo en tribunales como corresponde pero para qué ir a arruinar el otro camino que ustedes supuestamente habían habilitado según usted cuenta entonces vivamos la fiesta en paz ha sido un año muy complejo ¿no alcalde? pero mire yo lo único que quiero aquí los vecinos de Santiago son 300 vecinos de Bicacuila las condes que vi en el Colico nunca le hemos hecho un problema ni le hemos pedido nada yo no soy un alcalde que le dueño que le dé un peso a nadie nunca he pedido por eso tengo pertinencia tiene la libertad la libertad porque yo no les debo nada a ellos lo único que han hecho algunos no todos es sacar su permiso de circulación acá en la comuna para ayudar a la comuna viviendo 40 años felices acá en la comuna y nadie los molesta pero las injusticias no son buenas yo creo tal como lo menciona usted estamos en una pandemia no sabemos si vamos a pasar o si vamos a ir mañana o pasado o cuando nos puede tocar entonces ese odio ese egoísmo es el que queremos nosotros de ahí no hay más que hemos hecho usted de ambos lados gritándose cosas hay bajeza y de parte de ambos yo creo que debiéramos yo creo que miren los vecinos yo soy la morta del sándwich me de palmetean para allá me de palmetean para acá y al final yo lo que busco es el diálogo aquí y que podamos arreglar esto pero si lo digo yo voy a estar al lado de los vecinos porque yo creo que eso le corresponde mi dicho me gustaría que me dieran los planos viera que toda la vida no existían los caminos de acceso al lago colijo en ese sector de la reforma agraria cuando se tomaron esos campos estaban ahí la ingresa de todos los caminos que lo hizo Vialidad en esos años cuando pertenecía a la comuna de Freire todo el sector de la esperanza que ahora pertenece a Pumco entonces no puede ser de ahí en esos años sacaban madera había puertos hay varios puertos ahí instaladas las maderas y esos puertos que estaban ahí ahora están cerrados con casas de vecinos podríamos luchar para que se abren los puertos que eran puertos Corral varios puertos donde estaban los ingresos y hoy día se vendieron eso y hay casas de vecinos yo no los quiero molestar yo creo que aquí en Chetro yo le busqué mire la verdad las cosas que hay un presidente de la asociación de vecinos de Polico Cristian Lange un señor muy caballero muy educado y le propuso una idea que le compren el camino al señor Ortuz en Chetro van a gastar 100 mil pesos cada uno son 300 no sé cuánta plata puede salir compren el camino lléganle un gesto a la comunidad ahí está el camino ingresen tranquilamente y se termina el problema no sé en qué va a quedar ¿se puede hacer eso ministro? mira si hay varias cosas que se pueden hacer o que están ya haciéndose cuando nos enteramos de esto como bien dice el alcalde una de las primeras cosas que fuimos a ver fue fiscalizar los accesos ahí fue cuando encontramos el portón que el alcalde sabe bien que estaba cerrado segundo empezamos a ver nuevos accesos y de nuevo coincidimos con el alcalde porque puede ser que en el lugar se requieran más acceso no basta uno y eso hay que verlo en terreno no solamente con un plano desde una oficina en Temuco o en Santiago mucho menos y tercero la fijación de la línea de playa que perdón que lo diga pero creo que es importante porque a veces uno ve rejas y no sabe si esa reja está en la casa en la propiedad privada o en el acceso pero para saber dónde poner la reja hay que tener clarito cuándo termina la playa y cuándo empieza la propiedad privada porque hay muchos títulos de dominio y aquí uno no quiere ponerse como abogado pero hay muchos títulos de dominio que te dicen tu terreno termina en el lago termina en el colico o termina en el yanquiwe y te dice tu límite es el lago entonces la gente a veces te dice no si mi límite es ahí al agua no ahí la jurisprudencia siempre ha dicho que el límite es la playa pero para saber cuánto mide la playa hay que ir fijándola lago a lago porque hay algunos lagos en que el agua llega hasta muy arriba y por tanto la playa puede ser 20, 30 metros pero hay algunos más bajitos entonces hay que ir lago a lago y nosotros hemos priorizado el colico y hoy día en la mañana me decían oye ustedes priorizan cuando hay una polémica lo que pasa es que tenemos 76 lagos y por tanto nosotros partimos para ser sinceros con el Ranco con el Villarrica donde teníamos mayores denuncias pero como pasó esto en colico también lo priorizamos aquí porque sabemos que esto es súper importante sí yo ministro fíjese que tengo dos preguntas que hacerle bueno yo hace 35 años yo estaba veraneando en una playa en la región del Bío Bío y se me ocurre pasar con en ese momento con mi ex marido mi marido de ese momento se nos ocurre pasar en una playa y viene y sale una persona y dice no ustedes no pueden pasar pero ¿por qué no podemos pasar? porque es privada bueno 35 años atrás si quieren pasar este es el camino y el camino era un acantilado o sea había que matarse para pasar a la playa eso para que ustedes más o menos dimensionemos esto que viene de hace mucho tiempo fíjese ministro que 15 días antes de lo del lago Ranco yo estaba veraneando en el lago Cucao en Chiloé y me pasó la única diferencia es que yo no grabé nada no atiné como las señoras que estaban en el lago Ranco y que atinaron con grabar porque esto fue lo que hizo que se pudiera conocer estos abusos y resulta que había una pizzería y es que este es el cuadro porque esto esto le pasa a mucha gente esto no es de no solo a mí lo pongo como un ejemplo había una pizzería y que tenía una bajada la playa preciosa digamos la playa del lago pero había que estacionarse entonces nos estacionamos en lo que supuestamente era el estacionamiento de la pizzería vamos caminando y sale un garzón y dice perdón 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 ustedes no pueden pasar o sea evidentemente a menos que entráramos a la pizzería y consumiéramos y nosotros le decimos pero si en Chile no hay playas privadas no ustedes no pueden pasar y quiero que sepa además que el dueño no y fue una conversación muy desagradable porque además me tiró que el dueño era miembro de la fuerza armada o había sido del ejército y yo bueno y a mí qué pero aquí viene la pregunta ministro porque yo entendí dije ok vamos a bajar yo igual le discutí un poco vamos a bajar aquí las revoluciones porque uno nunca sabe cómo esto puede terminar y el único punto que le concedí es que yo me había estacionado en el terreno de él entonces evidente que si yo quería pasar a la playa tenía que no es cierto salir del lugar pero le pongo este ejemplo como uno de tantos que me imagino que muchos de nosotros y gente que nos está viendo hasta ahora ha vivido ¿qué se hace en un caso así? mira hay varias cosas que se entremezcan al caso pero son sumamente importantes para que la gente sepa en la casa lo primero es que a ti nunca te pueden cobrar por llegar a una playa la playa es como una plaza es como la plaza de arma de una comuna tú puedes llegar a la playa con total libertad todos podemos estar ahí son lo que se denomina bienes nacionales de uso público o sea que nos pertenecen a todos ahora efectivamente si tú quieres estacionar al lado de la plaza o al lado de la playa te pueden cobrar por estacionamiento pero nunca por llegar a la playa y siempre respetando el espacio público las bancas las plantas que se yo y la propiedad privada respetar el kiosco el local porque a veces nos pasa que este otro problema que estamos teniendo hoy día que son la basura en las playas y que en pleno pandemia ahora vamos a tener un problema con las mascarillas en la playa entonces ese otro temón que tenemos con las playas uno nunca te pueden cobrar por las playas dos tú tienes el derecho de llegar a las playas por acceso público pero cuando no hay acceso público puede establecerse un acceso a través de terreno privado y en esto la ley es clarita dice todo propietario ribereño tiene la carga de dejar pasar cuando no hay acceso público pero hay que fijarlo el problema está que en la práctica lo que ocurre es que el propietario del terreno habiendo un límite de riberas cercano a la ribera de 200 metros generan este acceso público haciéndote caminar 500 metros o un kilómetro por arriba por un acantilado entonces en pocas palabras lo que están haciendo es impedir el tránsito no, si por ahí está el pase pero es imposible pasar por ahí entonces ¿cómo la gente va a reclamar? pero si aquí estoy a 20 metros de la orilla ¿cómo no? es que por allá lo habilite el paso entonces la pregunta al millón ¿dónde está ahí el criterio? ¿dónde está también la participación de la autoridad para asegurar un poco también el libre acceso para que sea real? no solamente una declaración de principios nosotros recibimos una denuncia antes de ayer Punta Choro Coquimbo un muro al lado del acantilado y la geografía no te lo hace fácil pero tú tienes que buscar el camino más fácil para llegar a la playa porque esto no es para gimnastas para llegar a la playa yo estoy pensando que tiene que llegar una familia personas con alguna discapacidad adultos mayores no que tenga que pasar por el lado acantilado y arriesgar la vida y ahí la ley ¿qué dice? dice el intendente fijará prudencialmente los accesos y la palabra prudencial para el abogado aquí está la llave de esto ¿por qué? porque te permite ver prudencial ¿cuántos accesos? uno, dos o cinco los que sean necesarios dos ¿peatonal o vehicular? porque yo digo si son 100 metros puede ser peatonal pero si son 2 kilómetros yo no puedo pedirle a alguien que camine 2 kilómetros tiene que ser vehicular y lo tercero que yo estoy diciendo que es una pega ya nuestra de bienes nacionales porque siempre la mitad de las denuncias que nos llegan es por cobrar estacionamiento te lo digo al tiro y nosotros no podemos fijarle precios no podemos hacer ese tipo de cosas porque es privado es porque es privado entonces ¿qué estamos haciendo? como viene nacional el dueño de la mitad del territorio del país hemos empezado a buscar terreno al lado de las playas para entregar solo a las municipalidades y que las municipalidades durante el verano lo tengan para hacer estacionamiento pensando en quienes en los adultos mayores en las personas con grado de discapacidad porque ellos están obligados a pagar estacionamiento porque no pueden caminar me acuerdo con Felipe ¿cómo se llamaba el ministro anterior? Felipe Ward cuando venía para acá nos contaba todo el proyecto que estaban haciendo recuperación de las playas de por ahí saltar unas vallas andaban quibrando en Pichilemo en Pichilemo ¿cuántas veces fueron Oscar a sacar ese candado? no, si oye pelearon con todo el mundo un candado pero que aparecía un candado milagroso entonces yo le pregunto ¿ustedes han seguido con la misma campaña? ¿han seguido en esa pelea tan férrea para poder recuperar estos terrenos que son de todos los chilenos para que nadie se los apropie? si mira nosotros tuvimos yo asumí a fines del 2019 tuvimos 2000 denuncias por acceso a playas el 2020 obviamente por la pandemia tuvimos como 600 y ahora ya en medio de la pandemia estamos teniendo como 90 denuncias casi todos los lagos y lo que pasa es que en la playa de mar no es tan terrible a veces porque en la playa de mar tú vas a Arica está la calle al lado no es tan terrible pero en los lagos ya es difícil porque en los lagos a veces todos los terrenos están rodeados de terrenos cuidados nuestra misión en la vida es que tú puedes llegar a una playa y tú puedes recorrer el lago completo por la playa y ahí estamos teniendo varios problemas por ejemplo las concesiones marítimas yo fui hace dos semanas a Villarrica y en el lago te construyeron como ¿cómo se dice? un muelle pero una bajada de lancha como un estacionamiento de cemento una rampa oye ahí entonces tú puedes construir una rampa y le dais la pendiente del terreno para que sea bajita y la gente pueda pasar por la rampa pero en Villarrica fuimos por denuncias ciudadanas la gente nos denuncia yo las denuncias de Twitter las considero como si las hubiesen presentado en la oficina del ministerio porque la gente no le puedo pedir que vaya Temuco a denunciar menos ahora en pandemia menos en pandemia o sea si está en Twitter para mí una denuncia o Facebook o todas las redes sociales oye la gente decía un adulto mayor tiene que levantar la pata un metro o sea no puede ser fuimos a fiscalizar a Villarrica y que descubrimos de nuevo no están las líneas de playa entonces no se sabe cuando es playa cuando es terreno privado así que fuimos con drones fuimos a fiscalizar porque si tú vas a instalar una rampa lo haces con un mínimo de criterio de sensatez de que sea bajita para que la gente pueda pasar y no construir porque claro tú puedes tener como decía el alcalde una concesión tengo el derecho a construir algo acá pero la sensatez es la que te dice que no puede ser de un metro de alto estás construyendo un muro realmente en el fondo es un muro es un muro para impedir que la gente pase a tu terreno en ese caso tienen que demolerlo en caso de que esté mal construido porque sea terreno de playa no haya concesión marítima hay dos opciones o empieza a pagar porque la gente que tiene un muelle tiene que pagar por tener un muelle o se le destruye por orden ahora no se le destruye con una grúa sino que se le pide que lo bote va a la armada a fiscalizar y lo otro que estamos haciendo es cursar multa tiene que dolerle el bolsillo porque el tipo que cierra un acceso ¿cuánto vale una multa? de 10 UTM a 100 ¿cuántos es? o sea el máximo la primera vez 5 millones pero si el mismo tipo aparece los candados milagrosos por segunda vez ahí la multa ya es 10 millones y una y otra vez ¿y han cursado multas realmente? las primeras fueron en O'Higgins en Pichilem ¿pero cuántas más tenemos aparte de esas pocas allá? hoy día por ejemplo a lo largo de todo el país cada vez que pasa esto vamos presentando porque a mí me gusta mucho ir acumulando yo soy abogado entonces ir acumulando como las causas presentemos 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 porque después cuando pasa esto podemos decir hicimos la pega se hizo la pega porque la gente a veces cree que durante uno se preocupan las playas de diciembre a febrero y uno la pega las playas en verdad durante todo el año porque abrir una playa no es tan rápido o sea tiene que fijar la línea de playa fijar los accesos y hoy día por eso el alcalde se encontró con nuestra Ceremi Natalia Rivera que ella es súper buena y fue a Cunco a presentar al jugado policial local los antecedentes porque hay un portón con un candado ese portón tiene que estar abierto entonces aquí alguien aparece un candado aparece un candado de la nada cuando le preguntamos ¿quién puso el candado? nadie puso el candado Ministro para no llegar a la misma situación que nos está pasando con los sumarios sanitarios que nadie sabe si alguien está pagando los sumarios sanitarios si alguien realmente está cumpliendo las sanciones que establece la ley en este caso ¿alguien realmente ha pagado una multa de 5, de 10, de 15 millones de pesos a algún jugado policial local a lo largo de todo Chile? Sí, las primeras en Ojiguis ¿Cuántos casos estamos hablando Ministro? Nosotros lo que yo Ojiguis lo tengo a memoria así que esas me las sé más rápido pero hemos visto multas de 45 UTM de 50 UTM que son multas a ver 2 millones y medio 5 millones en caso de que se repita y nosotros si se repite volvemos a presentar Ya, pero en el caso por ejemplo de ese caso emblemático Pichilemo ¿Han ido a ver ahora si se repite nuevamente si está el portón con el candado? Después de las multas hemos visto ciertos cambios de que ese portón están abiertos Ahora, también pasa que ¿Cuántas fueron las multas ahí? Las multas que vimos en Pichilemo 45 UTM la primera vez porque son dos hermanos o hermanos primos no sé pero son del mismo apellido entonces 45 UTM y 50 UTM y que eso era un caso súper complicado yo todavía veo los videos de andando en moto cuatro ruedas persiguiendo los autos y si eso lo hacen con los fiscalizadores de bienes nacionales yo no quiero ni pensar cómo lo hacen con los pobres con los pobres callos que ya con su ganastita y su hueito duro con su toallita ahí para ponerse con su balde con los niños imagínatela a mí lo que más me preocupa es el cambio cultural o sea, es como el cambio de chip porque yo a propósito de Colico fui al doctor fui a y por eso que te dicen es que yo tengo un terrenito con playa privada pero como que lo tienen como lo que pasa es que ministro yo creo que hace muchos años que la gente creía firmemente que al comprar un terreno que colinda con el mar la playa luego el lago lo que sea era tuyo o sea, yo creo que hace cuatro años que se está dando a conocer efectivamente que la playa es pública que no existen las playas privadas porque de verdad desde que te vendían el terreno con playa privada hasta que la gente asociaba que como tú eras la última en colindar con el agua en el fondo era tuyo ese sector entonces hay que reeducar también a la población y ahí el ministerio ha hecho un gran trabajo y para ser justo porque a veces uno siempre le pega a los propietarios también hemos tenido muchos propietarios que llaman ellos oye por favor díganme hasta dónde termina mi terreno porque claro mi escritura es del año 1800 y dice termina en el yanquiwe entonces dice yo quiero saber hasta dónde llego porque así puedo poner mi reja tranquilo y estoy amparado por el derecho hemos tenido todo aquí tú tienes cosas súper buenas propietarios que te llaman para saber bien dónde termina su terreno propietarios que abren acceso y todo y hemos visto también lo peor como en todas las cosas la vía exacto ministro le queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros que tenga una buena semana alcalde ojalá que pueda hacer entrar en razón ambas partes que puedan ceder los vecinos y que esto no pase a mayores definitivamente gracias por haber estado con nosotros esta tarde un beso grande a toda su comuna a ustedes quiero invitar al ministro que se acerque a Cunco aquí la gente es buena tenemos comunidades pacíficas nunca hemos hecho nada en mi corte de camino nada de eso así que ministro acérquese porque se va a encontrar con varias irregularidades que dicen que hay en Villarrica hay 120 muelles en el lago Polico y creo que hay como 4 que son legales los otros son ilegales tal como mencionaba usted han hecho sus casas hasta el lago más encima en esa playa un vecino del lado vino a botar toda la basura donde estaba la gente humilde les vino a botar la basura eso no puede pasar si está bien yo digo está bien si está bien que tengan plata pero respetemos a los que no tienen menos se denunció nosotros hicimos la denuncia a ese vecino que fue a botar camionazos de basura a la playa donde venían la gente de las comunidades ¿cómo puede ser eso? tuvimos que mandar a sacar esa basura ¿de qué estamos hablando? lo invito a un ministro venga acá acérquese al lago Polico Caburga aquí nosotros no hacemos nada somos buenas personas somos chilenos y respetamos la ley por lo tanto necesitamos su presencia acá haga un recorrido con la gobernación marítima porque ellos parece que el lago Polico no les pertenece a ellos se hemos llamado mil veces al gobernador marítimo pero no pasa nada ellos tienen potestad de esto entonces hay casas construidas hasta dentro del lago nadie yo pienso que como no existía antes regularización de playas privadas construían nomás para dentro del lago entonces ministro lo invito de verdad venga acá tranquilo que se va a encontrar con una comuna tranquila gente buena y podemos trabajar hacer un buen trabajo y lograr la paz la armonía tanto para las comunidades como para los vecinos de Santiago oiga alcalde y también es interesante que el ministro le pueda contar que existe una aplicación a la cual pueden recurrir todos los vecinos no solo de Cunco sino de todo el país ¿de qué se trata esta aplicación? o sea primero de todas maneras alcalde yo feliz de ir a Cunco estamos con Natalia Rivera nuestra seremia ahí muy presente y lo que decía Julio al principio aquí hay que sentarnos en la misma mesa bienes nacionales los propietarios los vecinos usted alcalde cumple un rol fundamental para invitar a la mesa tú necesitas a alguien que te pueda recibir y el dueño de casa obviamente el alcalde ahí cumple un rol fundamental así que feliz de todas maneras y segundo las denuncias de los vecinos son muy relevantes o sea nosotros tenemos 956 playas más de 70 lagos y donde fiscalizamos primero donde la gente denuncia y por tanto pueden denunciar a través de una aplicación para el celular completamente gratis android y iphone que se llama playapp ahí pueden conocer los accesos a las playas llegar por google maps o ways pero también denunciar sacar la fotito y subirla y hay un call center hay un teléfono que es el 825 1180 donde también se puede denunciar una pregunta chiquitita chiquitita y era el jardín de matías pérez cruz o no era el jardín no era hay un informe al tiro oye felipe war ahí en 3-4 días sacó el informe y dijo que no era que no correspondía y se corrió un poquito para atrás ya no era su jardín listo era pasado el nombre se fue con su traje de baño tan pintoresco aquel hacia atrás pero bueno gracias alcalde ojalá le resulte este llamado al diálogo gracias ministro por haber estado esta tarde explicándonos todos los detalles y usted ya lo sabe está esta aplicación y este teléfono para que pueda ser las denuncias no existen en nuestro país las playas privadas lo que si existe lamentablemente y cada vez se hace más común son las amenazas a las autoridades hace algún tiempo le contamos de un balazo que llegó a la oficina de la alcaldesa de la pintana Claudia Pizarro ahora hay una nueva denuncia que dicen que la habrían amenazado con un arma blanca todos los detalles los conversamos con ella al regreso de la pausa comercial llega la noche y no puedes dormir cómodo si eres de las personas que duermen de lado este consejo es para ti Antena 3 Directo ha traído Contra Legacy Pillow la almohada de diseño ergonómico que se adapta al contorno de tus piernas rodillas y muslo ayudándote a alinear tu columna y conseguir el soporte perfecto para dormir plenamente Contra Legacy Pillow protege tus rodillas al alinear las caderas con la pelvis para otorgarte la posición correcta para un sueño reparador adquiere la original la de Antena 3 Directo llama enseguida 223-27-18-18 y solicita la tuya anota este teléfono 223-27-18-18 Contra Legacy Pillow es otro producto de Antena 3 Directo síguelos en sus redes sociales en Facebook A3D Chile y también lo puedes seguir en su Instagram en A3D.cl y visitarlos en sus tiendas a lo largo de todo el país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde Gracias Antena 3 Directo por estar con nosotros y la verdad es que estamos preocupados una nueva denuncia por una amenaza a la alcaldesa de la pintana Claudia Pizarro en esta oportunidad con un cuchillo ¿Qué es lo que está pasando con la alcaldesa? Lo conversamos con ella sobre todo este último hecho violento en el cual fue la víctima ya estamos con la alcaldesa Claudia Pizarro vamos al informe y después comentamos con ella Ya está con nosotros el diputado Diego Ibáñez con el que vamos a estar hablando de este tema entre otras cosas gracias diputados por estar acá pero me gustaría también saludar a la alcaldesa de la pintana Claudia Pizarro me imagino que no han sido días fáciles ¿Nuevamente la amenazan a la alcaldesa? Sí, nuevamente fue una sorpresa para nosotros yo perfectamente pude haberme quedado en mi casa porque era un día sábado me avisaron me invitaron la familia de Camila una niña que fue asesinada por su pareja en la comuna de la pintana ellos no siguen viviendo en la comuna de la pintana por lo tanto hicieron un acto en independencia tenían problemas para el permiso le habían autorizado un par de horas yo hablé con el alcalde de independencia nos juntamos en la plazuela de independencia junto a la familia estaba todo normal yo ni siquiera andaba con mi uniforme de alcaldesa estaba con el equipo de comunicaciones estaba listo para irme estaba dando una cuña para para visibilizar el tema del femicidio el tema de la violencia contra la mujer en eso estábamos cuando un hombre me reconoce como la alcaldesa y saca un arma blanca un cuchillo a mi me costó identificar al principio pero lo único que quería era atacarme yo lógicamente no discutí con él no conversé con él arranqué y conmigo estaba el PPI el carabinero que me cuida no andaba en el vehículo municipal ese día andaba con otro funcionario por lo tanto arranqué donde estaban los autos pero el señor se arrancó me persiguió y se puso en el lugar donde yo me tenía que subir al auto por lo tanto no podía entrar al auto me vi acorralada nuevamente y con un hombre que no entendía razones ¿y qué le gritaba a este hombre? ¿por qué la quería atacar? gritaba decía tú eres la alcaldesa de la Pintana tú eres la alcaldesa de la Pintana y lo único que repetía te voy a matar te voy a matar nada más ¿y este hombre fue detenido? no sé por qué me querían matar no son no, no fue detenido andaba con una mujer la mujer lo trataba de asujetar pero también él maltrataba a esa mujer entonces no entraba en razón estaba fuera de sí ¿y cómo lograron sacarla? no sé si estaba curado o drogado llegaron los amigos de Camila quienes estaban organizando la actividad todos con polera blanca y y y se pusieron entre medio para que yo me pudiera subir al vehículo como pudieron él igual trataba de agredirlo a ellos hacía maniobras con el cuchillo y yo me sentía súper mal porque pensé que que algo les podía pasar a ellos también el PPI está para protegerme a mí pero eso se podía convertir en algo peor estaba yo en un acto en contra del femicidio y teníamos un hombre que estaba observando ese acto en contra del femicidio y estaba atacando a otra mujer este es un problema cultural cultural contra el género estas actitudes machistas no pueden seguir soportándose yo absolutamente de acuerdo alcaldesa pero una duda que me queda porque su PPI que es parte de las filas de carabineros al ver un delito que se está llevando a cabo o sea literalmente hay un hombre con un cuchillo un arma blanca en la calle queriendo agredirle a usted y cuando logra alejarse usted a los amigos de esta chica en la cual le estaban realizando el homenaje de Camila no lo logran detener porque este hombre queda libre si estaba cometiendo un delito flagrante yo yo no entiendo mucho no sé por qué finalmente era el PPI conmigo bueno el PPI la estaba protegiendo a ella pero de verdad que en ese la importancia del PPI es protegerla a ella no se puede desviar en atacar y detener a un tercero y desproteger a la persona que tiene que proteger esa es su importancia por eso que no puede hacer nada él no puede hacer nada él me tenía que proteger a mí exacto ahora me imagino que esto se suma a la larga lista de episodios bien violentos que ha tenido que vivir la alcaldesa durante el último tiempo no por nada usted tiene a un PPI tiene protección policial 24 7 hemos visto el año pasado lo comentábamos este balazo que llega a su oficina un fin de semana que no se supo nada más veíamos también este hecho que pasa el 6 de diciembre con la imagen de este tipo que va caminando por la calle y a la municipalidad le lanza al frente de los cables estas zapatillas que tienen todo un significado ¿qué significa eso de ir a colgarle zapatillas a los cables al frente de la municipalidad? al frente de la puerta municipal el significado delictual es que esta es la zona de ellos es territorio de ellos o sea le fueron a marcar la municipalidad es para sí a marcar territorio de los delincuentes y no no se supo porque estamos viendo ahí el video eso es el significado de colgar las zapatillas ahí estamos viendo el video de este tipo que camina en plena noche y que va a lanzar las zapatillas como también se puede entender no solo marcar territorio sino también una amenaza eso es la puerta de la municipalidad de la pintana es la puerta de donde entro yo al municipio entra solo la alcaldesa pone esa puerta como dice Julia bueno lo que mostraba la nota es decir usted tiene un historial ya de amenazas bastante graves y de hechos concretos este balazo por ejemplo pero usted vive en una comuna que está muy afectada también por como el narcotráfico lamentablemente ha ido ganando terreno en ciertos sectores cuéntenos un poco cuál es la realidad y el contexto que a usted le toca vivir desde ese punto de vista que es uno de tantos o sea es una de tantas comunas que está sufriendo una situación parecida nos puede contar y describir qué es lo que pasa finalmente ahí con el narcotráfico Milna yo gusto saludarte pero no me quiero victimizar porque esto sucede todos los días no solo le sucede a la alcaldesa podría decirse que yo soy una privilegiada porque yo tengo una protección policial pero la mayoría de los vecinos que viven en mi comuna no tienen ningún tipo de protección porque los delincuentes han penetrado en los territorios en las poblaciones en los sectores cada vez que un vecino recibe una bala que penetra por el techo por la ventana por las viviendas concurren donde la alcaldesa donde carabineros pero no sabemos de donde provienen estas balas asesinas se les sigue vendiendo balas asesinas a los delincuentes como ir a comprar un kilo de pan participé seis meses en la comisión de seguridad y yo hice una propuesta hice una proposición yo no estoy solo en la televisión para contar lo que le pasa a la alcaldesa creo que la mayoría de los chilenos vivimos con miedo con incertidumbre con el temor de no despertar al otro día con vida creo que esto tiene que parar y yo le pido a las autoridades al parlamento que avancemos en las leyes que no le vendamos más balas a los delincuentes que hagamos un marcaje de municiones como existe en Uruguay como existe en Bolivia porque en Chile no porque tenemos que seguir vendiendo balas existen armas hechizas armas de folleo adaptadas para disparar para matar gente porque esto tiene que seguir sucediendo yo creo que esto se le está yendo de las manos al gobierno que le pasa a la alcaldesa disculpe que la interrumpa quizás no importa pero le pasa a todos los vecinos de la comuna de la pintana hay un problema tremendo alcaldesa porque es importantísimo usted es una autoridad de la república es la representante del gobierno comunal y si a usted le pasa imagínese lo que queda para el resto por lo tanto el estándar mínimo es que a usted no le puede pasar ese tipo de cosas no podemos permitir ese tipo de cosas no lo podemos normalizar de hecho exacto entenderlo como que esto fuera normal y yo estoy tremendamente orgulloso de usted por la valentía que tiene para enfrentar la delincuencia los términos que lo hace lo hacemos casi en los mismos términos de fortaleza y de dureza hacia los delincuentes y me parece genial pero me estoy muy preocupado a la vez porque estoy preocupado porque ya no es la primera vez que le disparan que la amenazan ya estamos comenzando a ver ataques con armas blancas realmente estoy preocupado por su integridad física y por su salud alcaldesa y quiero saber si usted pudiese o hubiese algún plano algo de ayuda para protegerla a usted no sé si con carabineros con la PDI si podríamos si pero algo más es que no puedo porque yo creo que en dos días más o en una semana más vamos a ver balear a una alcaldesa de la pintana está en la UTI que quieren ver eso yo no quiero llegar a eso quiero tomar medidas antes de eso y yo creo que ya hemos tenido más que suficientes avisos de parte de la delincuencia de que usted es un objetivo para ello por lo tanto quisiera saber si alguien o ha tenido algún contacto con un organismo del estado que le pueda proveer una protección más eficaz más allá de un PPI algo más allá que me permita tener la tranquilidad que usted no va a ser tocada no, gracias Claudio pero yo no necesito más de verdad yo necesito que carabineros no tengan dos vehículos para recorrer la comuna de la Pintana yo necesito no un carabinero cada mil habitantes yo necesito una comisaría más en la comuna de la Pintana yo necesito que el plan integral del castillo le pongan recursos nosotros necesitamos salvar los niños nosotros necesitamos hacer prevención eso es lo que necesito perfecto y lo necesito urgentemente diputado bueno diputado Diego Ibañez por acá alcaldesa un gusto saludarla primero que todo empatizar con usted esto no solamente sucede en la Pintana también sucede en muchas comunas de regiones en Chile que está muy abandonada también por el Estado por las ayudas de las políticas públicas etcétera y yo quiero también hacer hincapié en lo que señaló la alcaldesa señaló que esto no solamente le sucede a ella sino también a los vecinos y las vecinas y justamente a los dirigentes sociales hoy no hay una estrategia efectiva contra el narcotráfico digamos comparado como por ejemplo lo que sucede en Brasil o en México no queremos que aquí se convierta como en un territorio del Chapo Guzmán aquí es fundamental la labor de las policías con los dirigentes sociales y vecinales y me consta por gente que por cierto conocemos también en la Pintana que está luchando contra el narcotráfico desde el punto de vista vecinal como hoy los policías también defienden a los dirigentes vecinales que no cuentan con una por ejemplo una oficina especial en la fiscalía que justamente lo atienda a ellos de forma protagónica que no cuentan con una llegada directa a carabineros que no cuentan por ejemplo con un respaldo o con un guardaespalda y ellos son cruciales en la lucha contra el narcotráfico porque nadie mejor que el vecino que la vecina que es dirigente social el poder conocer a sus vecinos y saber dónde está el microtráfico dónde está el dealer dónde está el que reparte finalmente y esa información es fundamental para la inteligencia policial que no se protege lo que usted está diciendo es muy cierto nosotros nos llegan muchas de nosotros a nuestro WhatsApp de dirigentes sociales que dicen que incluso se envalentonen entre ellas y van juntas a amenazar a estos dealers o a los microtraficantes que están en la esquina y le dicen oye váyanse acá no vendan droga y la respuesta ellos son de vivir yo conozco a tu hijo yo conozco a tu familia y ahí quedan ¿qué van a hacer ahí? ¿qué van a hacer los vecinos? claro es que hay dos patrullas como señala la alcaldesa hay que tener una estrategia de inteligencia que aborde la comunidad como eje central de la lucha contra el narcotráfico y desde allí desplegar también una estrategia que por cierto dialogue con los vecinos y con el gobierno municipal ¿qué le parece a usted alcaldesa? sí nosotros tenemos carabineros que están trabajando en el territorio pero nos faltan herramientas no puede ser que tengamos un carabinero cada mil habitantes que tengamos una sola comisaría que tengamos una subcomisaría pero tiene las mismas dimensiones de un reten no puede ser que se haya anunciado el plan integral para el castillo y se hayan quitado los recursos para el plan integral del castillo que significa iluminación que significa multicancha regeneración urbana construir una subcomisaría o sea tenemos un sector abandonado que es el sector de la zona norte de la comuna de La Pintana estamos instalando tres mil alarmas comunitarias estamos esperando 17 alarmas de televigilancia de la subsecretaría de previsión del delito que se han honorado un año y medio en instalarse nosotros no podemos hacer las cosas solos necesitamos ayuda no nos podemos salvar solos necesitamos ayuda del gobierno dependiendo del 90% del fondo común tampoco tampoco corresponde que ustedes lleven todo el peso si necesitan ayuda por supuesto si La Pintana durante muchísimos años ha sido una comuna tremendamente postergada lo hemos hablado en otras ocasiones hay sectores de La Pintana que no tienen vereda o sea de qué estamos hablando la ayuda se necesita y había un compromiso tanto de tener una nueva comisaría de aumentar la cantidad de carabineros aumentar la cantidad de dotación de patrulla pero ese compromiso parece que quedó nada a partir de la pandemia según entiendo de sus palabras es una situación grave y a mí no me gustaría tampoco alcaldesa bajarle el tono al nivel de las amenazas que usted recibió el último tiempo yo creo que cuando se comienzan a amenazar a las autoridades municipales después vienen los diputados los senadores el presidente del país y así ha ido avanzando el narcotráfico en distintos países y no tiene por qué ser distinto en Chile entonces yo digo durante muchos años las autoridades en nuestro país hicieron caso omiso a cómo estaba avanzando y penetrando el narcotráfico en nuestro país hoy día frente a la denuncia de constantes amenazas que usted ha recibido me parece que hay que prender todas las alarmas hay que quemar todos los cartuchos porque es muy peligroso Libardo Julia cuando yo vi el tema alcaldesa muy buenas tardes un gusto saludarte le mando un abrazo virtual el día de los abrazos miraba no solamente porque se trate de la alcaldesa de la pintana que le tengo una simpatía un cariño especial admiro mucho su trabajo sabe que tú hasta acabas de tocar el punto central Chile está en un momento en que si dejamos pasar de este umbral que nos amenazan a nuestras autoridades es lo mismo este es el mismo discurso que me costó la salida de Colombia en los años 80 cuando me plantee y le dije a los colombianos desde el parlamento que la presidencia naciente de los carteles de la droga iba a ser un bendito un trágico problema que iba a derivar con muchas cosas hice el discurso amenazado para afuera el caballero bien en los 80 entonces en la prensa que decían al araco exagerado eso nunca pasa en Colombia como se le ocurre decir estas cosas pero miren la cantidad de alcaldes concejales candidatos presidenciales cinco candidatos presidenciales miren la cantidad de ministros de justicia miren la cantidad de ministros que imparten justicia en Colombia policías ejércitos soldados es decir estamos en un momento y disculpe alcaldesa que coloque el ejemplo de Colombia porque la sociedad se hizo la desentendida Julia eso es mirar un pal techo que es lo más fácil no aquí no va a pasar como se le ocurre Colombia aquí nos gusta la cumbia aquí nos gusta el vallenato aquí vamos a bailar y miren el baile trágico que nos mete desde la década de los 80 al día de hoy lo que significa eso y además como si fuera poco el efecto espejo de amenazas a las autoridades pasa a Ecuador pasa Venezuela pasa Argentina pasa Paraguay pasa Bolivia y miren las autoridades de México miren los que están matando hoy en México si en México lo único que no les ha matado lo único que digo no les ha matado al presidente pero le mataron un candidato presidencial a Luis Donaldo Colosio 1994 entonces yo digo miro este ejemplo miro esta situación y digo ¿sabe qué? tenemos que levantar la voz ya lo dicen los 80 la tenemos que volver a levantar porque Julia esto no es un juego esto no le bajemos el perfil a algo que no se merece bajarle el perfil porque nunca sabemos quién va a ser el siguiente exacto y no es solamente porque sea un héroe o porque cumpla su trabajo es porque le estorba a esas mafias entonces Chile está en un momento en donde todo eso lo puede frenar lo puede detener estamos con un contexto en que lo podemos hacer pero si nos gana un centímetro entonces en un tiempo más no lloremos a nuestros policías no lloremos a nuestros PDI no lloremos a nuestros ministros de corte a nuestros jueces y no lloremos a nuestras autoridades si eso es lo dramático de estas amenazas si por eso yo creo que es tan importante alcalde señor entiendo usted que dice hay todos estos vecinos que viven situaciones y amenazas peor a las que yo he vivido yo lo comprendo y es tremendamente lamentable y urge encontrar solución para ello pero también hay que tener en cuenta que cuando se amenaza una autoridad se está amenazando toda una comuna a todo un sistema a todos entonces eso es lo que hay que poner el punto y el acento y concentrarse puntualmente porque una cosa son las funas que te pueden decir pero otra cosa es cuando usted de repente ha ido a terreno y tenemos un video que me gustaría que usted nos explicara en qué contexto fue que le gritan que no la van a dejar dormir tranquila o sea eso es una amenaza directamente de todas proporciones mire veamos el video y me comenta qué fue lo que sucedió ahí no la vamos a dejar salir a la calle ni dormir qué fue lo que pasó puntualmente en este caso y me parece que no está ligado al narcotráfico sino más a otro tipo de demanda una demanda social claro tengo un candidato alcalde funcionario municipal que está en un sumario administrativo a ver quien hace esta arenga es quien hace esta arenga alcaldesa es un funcionario un funcionario municipal y que va candidato siguiente una agrupación de allegados y que va candidato alcalde quien le estuvo haciendo la campaña a algunos candidatos a core en la elección pasada yo estaba inaugurando las multicanchas 27 multicanchas precisamente estaba en San Rafael y con el equipo municipal en la en la tardecita y estábamos en eso cortando cinta con los vecinos con la presidenta de la junta de vecinos etcétera y llega una marcha dirigida donde estábamos nosotros precisamente no venían a conversar el auto municipal lo acorralaron no empezaron a mover y querían a la alcaldesa yo me paré en un minuto pero me tiraban de todo y la vecina y bueno y este señor con con un megáfono gritaba lo que ustedes escuchan y una vecina me ofreció su casa para resguardarme hasta que llegara un carabinero y andaba acompañada con el PPI con los funcionarios oiga su PPI tiene más trabajo que el del presidente Piñera se pasó sí me han seguido en otras oportunidades en mis actividades de terreno que me junto con las juntas de vecinos me siguen lo suben en vivo a las redes sociales le han sacado fotografía a la casa de mis padres anteriormente le sacaron fotos donde yo vivía sí no acuerdas pero alcaldes han publicado las fotos de mi hija de mis hijos y por qué este nivel no trabajan en la municipalidad ¿y cómo se explica este nivel de persecución? yo entiendo Julia yo entiendo que la gente esté desesperada mi lucha es contra el narcotráfico y contra quienes estén relacionados con el mundo de la delincuencia y el narcotráfico y lo voy a seguir haciendo ellos son mis adversarios yo entiendo que podemos tener diferencias políticas pero estoy en contra de la violencia venga de donde venga yo no me voy a poner a pelear ni mi equipo se va a poner a pelear porque yo quiero ser alcaldesa yo soy de centro izquierda y estoy en contra de la violencia venga de donde venga y acá se tiene que configurar el estado de derechos no olvidemos que ya en la comuna de la pintana mataron a un carabinero hace un par de años atrás hay dos temas que yo quiero separar acá estoy indignado me indignan profundamente porque llevo muchos años muchos años alertando de esta situación quiero separar dos temas que la alcaldesa lo ha hecho bien uno la primera indignación no podemos no puede Chile darse el lujo de que la política sea hecha por violentos o que los violentos quieran alterar o quieran influir o quieran decir no podemos la política es la expresión donde personas que legítimamente aspiran a cargos o a que los elijan puedan hacerlo con ideas con propuestas si les gustan las ideas votan si no les gusta no votan sin violencia amedrentar a los candidatos que es un método terrorífico también es querer imponer una idea totalitaria de donde venga de donde venga entonces a los candidatos lo que se busca a veces es yo tengo la capacidad de asustarlos yo tengo la capacidad de meterle miedo es terrorífico para la democracia esa es la primera línea es muy importante lo que tú estás diciendo porque tú vienes de un país que sufrió en carne propia tú sufriiste en carne propia la violencia política o sea por favor antes de que se lograra no cierto finalmente llegar a un acuerdo para una nueva constitución hubo tres candidatos presidenciales asesinados o sea ese es el panorama a previo no cierto a ese año 91 entiendo que es cuando ya se logra efectivamente el acuerdo lo que quiero preguntarte Libardo y es muy importante también y quiero también decir alcaldesa que la admiro profundamente por su valentía lo primero que quiero decirle pero dicho esto hay que cuidarse y hay que cuidarla y hay que cuidar a los vecinos entonces Libardo ¿qué cosas ves tú que se están ya no incubando ya están que te parecen que van en un camino que podría llevar llevarnos a nosotros como país a situaciones como las que tú viviste en tu país porque aquí hay dos ejemplos yo escuchaba a la alcaldesa Pizarro cuando ella contaba que una familia la refugió en su casa a mí me pasó igual año 91 de candidato a gobernador de pronto una familia me acoge en una ciudad que se llama San Juan de Arama en el Alto Ariari una ciudad muy violenta y la señora que me había conocido de tiempo atrás me dice no lo voy a dejar salir de acá porque lo están esperando para hacer el atentado y yo le dije yo tengo que salir porque la única manera de ganar esto es saliendo y si lo van a hacer que lo hagan porque hay que salir entonces te obligan te obligan a tomar una posición de contravida el equipo éramos cuatro personas que me acompañaban en el equipo aterrorizados y que tenía que salir y salí entonces ahí se me conjugaron dos cosas y es la solidaridad humana que te aparece en la mayor magnitud sabe que mi hogar te acoge pero también la indignación es cómo no puede cómo no pueden a ella hacerle una oposición legítima a otras personas aspirar pero en el terreno de las ideas y de las propuestas pero tú no le puedes pedir su narcotráfico pero no no yo te acuerdo pero es que hay dos temas ahí mezclados de política en el tema del narcotráfico en el tema del narcotráfico que es de otro volumen que es de otra cosa yo admiro a la alcaldesa mira esa valentía que tiene decir en cámara decir mire quién es y yo les digo decir eso como lo dice ella tiene un valor infinito pero yo no quiero que quede como testimonio y después digamos mire lo que dijo la alcaldesa en su momento porque no fuimos capaces de defenderla es que estamos en el momento estamos en el momento en donde la definición del país es le vamos a abrir las avenidas al narcotráfico o se la vamos a cerrar y eso es tan simple como eso no hay más no hay claros aquí no hay matices o se lucha contra el narcotráfico o el narcotráfico no la gana a propósito de lo que señala la alcaldesa es imposible que le gane el narcotráfico con los recursos que tiene un municipio primero que no dispone en sus facultades de justamente las fuerzas armadas o las policías eso es parte de lo que hace un intendente lo que hace el gobierno central un municipio es muy difícil que con un programa municipal por ejemplo una oficina de protección de la infancia pueda sacar a todos los chicos que están amenazados constantemente por el dealer del barrio para justamente darles una oportunidad de crecimiento y de futuro entonces si el narcotráfico no es allí donde está el abandono de la política pública de la justicia social de la desigualdad donde por ejemplo en México en la parte centro-sur donde justamente el chapo comienza a desarrollar su carrera es porque la principal actividad económica finalmente era el cultivo de la marihuana o de la cocaína y si es que la principal actividad económica y el principal futuro que ven los chicos y chicas de algunos barrios de la pintana es justamente parecerse al más poderoso del barrio y el estado y la sociedad no les da garantías de que puedan tomar un camino para hacer el día de mañana un profesional o etcétera o desarrollarse con todas las habilidades que ellos quieran y que puedan producir desde la escuela desde la niñez hacia adelante es porque entonces el narcotráfico parte justamente del control de la niñez del abandono del estado a la niñez y eso lamentablemente no lo puede solucionar un municipio se necesita justamente una labor preventiva de justicia social de ataque a la desigualdad y justamente de una estrategia de inteligencia frente a la situación que ya vivimos que viene del gobierno central con la ayuda de los municipios y yo insisto de la comunidad y de los dirigentes sociales estoy de acuerdo contigo y le agrego un componente más sí alcaldesa que le quiero para este punto es que en este punto quiero hacer una precisión muy importante Pablo Escobar muy buen ejemplo restituye el mejor ejemplo y reemplaza al estado exacto reemplaza un estado que se desentiende de temas sociales y arma en lo que se llama los basurales dice aquí ya no es basural y construye viviendas en donde él aparece como el el Robin Hood para otorgar vivienda a personas que no tienen acceso entonces tiene sentido por eso digo cuando hablo de Chile es el estado de Chile tiene que cerrarle estas compuertas de la situación social porque sabe donde estuvo la tragedia de Colombia que Escobar cogió a los niños de 10 de 11 de 12 años y los convirtió en sicarios en Colombia antes no existían sicarios contrató técnicos de países del Medio Oriente para que les enseñaran a asesinar gente desde la motocicleta y los tecnificó allí y aparecía la otra cara del benefactor porque el estado estuvo ausente también yo digo acá en Chile el estado no puede estar ausente pero no puede estar ni el estado ni las autoridades ni la sociedad porque nosotros como sociedad estamos repitiendo el ejemplo colombiano a los que no resumen están porque tengo que resolverlo yo y yo miro para allá yo miro para acá yo miro para allá y me vuelvo indolente y el problema es individual y me vuelvo indolente el colectivo el colectivo está amenazado por el narcotráfico y Chile está a un paso de llegar a un umbral de puntos sin retorno es que por eso te preguntaba ese es el punto eso es lo más terrible alcaldesa usted que está viviendo en carne propia como otros municipios esta amenaza de todos los días ¿qué le pide usted al gobierno que está hoy día gobernando? porque el estado está siendo gobernado por una coalición por un gobierno ¿qué le pide usted al gobierno? ¿qué le pide usted a las autoridades? yo le pido al gobierno porque bastante hemos hecho nosotros otros donde no sé si ustedes se recuerdan donde apareció una niña descuartizada que la habían matado y asesinado en Puente Alto apareció en la comuna de La Pintana en un terreno Eriazó en la caletera Amador Necme Primavera nosotros obligamos a que cerraran ese terreno otra empresa compró el terreno esa empresa que compró el terreno nos donó la mitad del terreno Eriazó nosotros queremos reconstruir la nueva subcomisaría ahí que ya no existe el retén la nueva subcomisaría queremos hacer un skatepark queremos hacer canchas donde donde fueron a dejar a la niña descuartizada muy cercano donde vive la gente más pobre eso es parte de la propuesta que le hice al presidente Piñera del plan integral para el castillo nosotros necesitamos regeneración urbana tenemos callejones en el castillo tenemos una luminaria por cuadra tenemos poblaciones con 50 años donde no hay vereda prácticamente no lo podemos hacer solos el gobierno este gobierno nos mintió con el plan integral para el castillo nos hizo soñar nos hizo tener esperanza pero hoy día no le podemos dar respuesta a sus niños porque las prioridades del gobierno están en otro lugar yo no quiero que el narcotráfico penetre el estado las municipalidades las instituciones vamos a luchar hasta el final y no vamos a bajar los brazos aunque el gobierno no nos dé los recursos le voy a golpear las puertas a los privados para que me ayuden a financiar esos lugares porque la pintana dejó de ser invisible queremos metro para la comunidad de la pintana y así como me criticaron algún día que papayón llegó a la comuna de la pintana porque no tenemos derecho acumularon la pobreza de otras comunas ricas en la comuna de la pintana porque no querían ver la pobreza pero construyeron vivienda construyeron vivienda sin veredas sin parques sin consultorios sin comisaría sin nada por eso nuestros niños miran para el lado porque nunca nunca a nuestra gente de la pintana han conocido el amor del estado el cariño del estado porque lo han tratado con violencia no esperen que los vecinos los traten con amor porque no han recibido del estado amor y sobre todo lo importante alcaldesa en su discurso es que si se había llegado a un acuerdo ese acuerdo se respete porque una cosa es haber postergado durante muchísimos años a la comuna de la pintana que me parece realmente indignante y otra cosa es llegar a un acuerdo y no cumplirlo porque le vuelves a romper la ilusión a miles de pintaninos eso me parece aún más cruel todavía alcaldesa quiero preguntarle en relación a lo que ha pasado con la investigación de esta bala que llega a su oficina en la municipalidad de la pintana en que va la investigación si ya se determinó si hay un culpable o no y también le quiero contar que usted no es la única alcaldesa de nuestro país lamentablemente que está siendo amenazada por el narcotráfico todo eso al regreso a la pausa comercial estamos de regreso en Hola Chile seguimos conversando con la alcaldesa de la pintana Claudia Pizarro y alcaldesa le habíamos dejado ya le habíamos preguntado de hecho en qué va la investigación respecto a esta bala que usted recibe en su oficina hace algunos meses ¿se ha sabido de dónde provino? ¿hay alguna luz de si era un atentado o era una bala loca mal llamada bala loca? mal llamada bala asesina claro el fiscal regional me informó no sé si está ya terminada la investigación pero me informó de que eso fue una disputa entre bandas rivales estamos a metros de la PDI en el lugar de la municipalidad así que esperamos que la investigación no se demore tanto tiempo no han identificado a las bandas ese sector está rodeado de cámaras en los centros comerciales en el banco en los supermercados y todavía no sabemos quién andaba disparando a metros del cuartel de la PDI y de la municipalidad ¿y cómo entonces el fiscal tiene la teoría de que se trataba de un ajuste de cuenta o de una guerra entre bandas y no saben ni siquiera las bandas que habrían protagonizado este hecho yo creo que es parte de la investigación siempre una investigación se demora como más de seis meses así que esperamos que lo encuentren así como esperamos que encuentren al asesino de Baltasar o al asesino de Yad Nayaupé en todos esos casos nosotros no hemos querellado también con quien resulten responsables pero alcaldesa yo quiero decir algo antes de terminar no no si no estamos terminando tranquila si tranquila alcaldesa lo que me gustaría preguntarle es que usted cree esa teoría de que esta bala que ingresa justo a su oficina porque no ingresa a otro lugar del municipio sino al ventanal de su oficina cree la teoría que le postuló el fiscal respecto a una guerra entre bandas o un atentado directamente hacia su persona porque tomando en cuenta la cantidad de amenazas que usted ha recibido la cantidad de amenazas presenciales telefónicas los anuncios de que van a atentar contra su vida este hombre con el cuchillo las zapatillas que están colgando desde la entrada que usted nomás utiliza en la municipalidad que llegue una oficina una bala a su oficina no sé o sea da para pensar que era un recado para usted o que estaba dirigido plenamente para usted puede ser que sea un recado Julia pero ese día era un día feriado por eso le digo no estaba yo no estaba yo pero lo importante es que en este país cuando encontremos balas sepamos quien compró esas balas en que almería nunca vamos a encontrar el que disparó a mi oficina nunca vamos a encontrar a quien disparó a Baltazar el bebé de nueve meses y nunca vamos a encontrar seguramente a quien disparó a Yana Yaupe a la mamá de 18 años a la contadora que tenía su bebé en brazos nunca lo vamos a encontrar porque las balas no están marcadas por eso nunca vamos a encontrar a esos delincuentes que están libres y eso es lo importante que avance en nuestro país y para finalizar porque tengo que hacer algo quiero decir por contar esto no estoy estigmatizando a mi comuna estoy contando la verdad la verdad que viven nuestros pintaninos y lo que vive la granja lo que vive San Ramón y lo que viven muchas comunas vulnerables donde del narcotráfico disputa territorio y se mata entre ellos y disparan balas asesinas mientras no tengamos una ley donde marquemos las municiones donde a estos les dé miedo estar disparando esto va a seguir sucediendo estos temas antes no se hablaban se escondían debajo de la alfombra es hora que estos temas los tratemos y busquemos solución y aquí estamos en el estudio con un diputado me gustaría preguntarle diputado Ibañez si es posible si existe algún proyecto que esté en la cámara respecto a lo que plantea la alcaldesa de la pintana puntualmente de marcar y de saber quién compra cada munición mira en la comisión de seguridad de la cámara diputada al menos estamos tramitando un par de proyectos que tienen que ver con la inteligencia y con la prioridad de carabineros lamentablemente no hay un proyecto de ley no se ha presentado una iniciativa del presidente para que le dé urgencia para que esto sea rápido donde finalmente se aborde por un lado una reforma estructural a cómo las policías hoy se despliegan en los territorios sabemos que hay una crítica bien grande y una falta de legitimidad también las policías que eso también ojo incide mucho en cómo la comunidad se conecta con la seguridad y también abordan el tema del narcotráfico pero particularmente de la marca de balas no hay ningún proyecto de ley presente y eso entiendo que también en materia de todo lo que tiene que ver con una reforma a cómo carabineros hoy también se desplieguen los territorios y cómo se controlan las armas en manos de civiles hace poco encontramos la propuesta del exdiputado de Bordes que él señalaba que sí que había que armar a la ciudadanía para que las armas estén en manos de los buenos yo la verdad es que creo que si es que este es el estado de abandono lo único que vamos a conseguir con esa propuesta es un círculo de violencia mucho más profundo que es justamente lo que sucede en México o lo que sucede en Colombia que finalmente existe una especie de autotutela legitimada ante la ausencia del estado y naturalizamos que los vecinos se defiendan a barazos entre ellos porque no hay policía no hay estado y no hay política pública yo creo que justamente estamos como en la línea roja en el cual Chile debe justamente colocar en el centro el cuidado desde el estado hacia las comunidades yo insisto esto no se soluciona con una política municipal que no tiene ni el presupuesto ni la facultad aquí se necesita una reestructuración de la seguridad pública basada con el foco en la comunidad en el trabajo justamente de las policías con los cuerpos intermedios con la ciudadanía con las organizaciones sociales para combatir lo más pronto posible el avance en el narcotráfico que además ojo en un contexto de pandemia donde por ejemplo en la quinta región se cerró la ruta 5 por el tema de los cordones ya el narcotráfico tiene más difícil el paso de norte a sur y ahora se comienza a desplegar de este a oeste y hay poblaciones que no habían sido afectadas por este problema pero comienza ya después de un año de pandemia a comenzar a digamos convulsionarse producto del narcotráfico porque tienen que o cobrarse los favores o comenzar a encontrar otro nicho de negocios dado los cordones sanitarios que impiden digamos el traspaso de grandes cantidades de mercancía nos queda mucho por trabajar en el sindú alcaldesa le agradecemos por haber estado con nosotros esta tarde sabemos que se tiene es que me estaba apurando su periodista pero yo podría estar todo el rato hablando con usted no 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 tengo un compromiso no es por el periodista tengo un compromiso que cumplir le quiero hacer una precisión al diputado Ibáñez yo estuve hace poco en la comisión de narcotráfico de la comisión de diputados hace unos dos meses atrás y hablamos de los mismos temas que estamos hablando acá pero le quiero recordar al diputado Ibáñez que estuvimos seis meses alcaldes parlamentarios ministros discutiendo el tema de seguridad pública del país así es y el artículo 92 y 93 está claramente la propuesta del marcaje de las municiones aquí los vecinos nos están defendiendo en la comunidad de la pintana aquí los narcotraficantes se están matando para disputar los territorios por lo tanto no es propio que estén armados ya y que estén arreglando las armas para cargar las municiones que si le venden las armerías a los delincuentes claro y esa no es la solución finalmente armar aquí hay armas que somos incapaces pero si somos incapaces de controlar el armamento que hay en las poblaciones no vendamos más balas eso es un punto definitivamente alcaldesa muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre por su transparencia y honestidad a la hora de abordar los distintos temas que tenga una buena semana muchas gracias un abrazo grande y disculpen pero esto ya no da para más ya está bien poder hablarlo sinceramente honestamente y demostrarle a todo el país lo que está pasando en la pintana y no solo en la pintana lo hablábamos antes de la pausa comercial también con el alcalde del PIN en la granja también ha recibido amenaza entonces hay que empezar a tomar el toro por las astas hay que asumir en la situación que estamos no podemos seguir mirando para el lado llegó el momento de tomar decisiones que son más drásticas y que ninguna autoridad más sea amenazada presencial vía twitter vía lo que sea no corresponde es el momento de dialogar de debatir con ideas y no con amenazas gracias alcaldesa que tenga una buena tarde muchas gracias que tengan una buena jornada gracias diputado Ibañez la semana pasada ya habíamos hablado respecto a este tema todo a partir de lo que sucedió en el terrible incendio de Quilpue la verdad es que son imágenes devastadoras de lo que sucedió en Quilpue 25 mil familias tuvieron que ser evacuadas con sus mascotas con lo opuesto y usted ha presentado y ha pedido al gobierno un proyecto que las inmobiliarias no puedan construir en los terrenos devastados y quemados algo muy similar a lo que se hizo en España en donde se logró en un proyecto de ley en España que los lugares que fueran sinestrados o las hectáreas que fueran quemadas no pudieran ser construidas o vendidas inmobiliarias durante 30 años y curiosamente en España bajaron importantemente los incendios a grandes hectáreas ¿Usted cree que va a suceder lo mismo si es que se llega a probar este proyecto en Chile? Sí, a ver bueno, primero que todo hay que señalar que casi el 99% de los incendios en Chile son intencionales el hecho de que estemos con un cambio climático con una sequía brutal en la zona central eso no hace que el fuego emerja de forma espontánea por el calor eso no sucede naturalmente no sucede entonces el 99% de los incendios son intencionales y son por la acción humana digo y finalmente lo que busca este proyecto es desincentivar el incendio como una herramienta para informalmente expandir los límites urbanos o modificar los planes reguladores comunales o abaratar los costos de los terrenos y venderlos a inmobiliarias y justamente lo que hemos investigado es que al menos hay tres casos en San Antonio en Quilpue y en Valparaíso donde justamente luego de los siniestros se ha construido de hecho sin ir más lejos el año 2016 si no me equivoco fue el director de la CONAF ni siquiera fue del mundo político fue el director de la CONAF regional de Valparaíso quien señaló justamente que aquí había una amenaza por el negocio inmobiliario no lo dijo con esas palabras pero fue bien bullado salió en su momento en un medio particular en cooperativa donde justamente a propósito de un incendio también que fue en Peñuelas plantea que estos terrenos pertenecían a Euroamérica y que luego subimos que también se había construido que es cerca del tranque de la luz en el sector de Plasilla en Valparaíso entonces aquí hay justamente una propuesta que es básicamente para modernizar la legislación a lo que sucede en España que son 30 años y lo que sucede también en México que son 20 años donde se trata de evitar el cambio de uso de suelo para que justamente el incendio no se ocupe como una herramienta para ordenar la ciudad la ciudad se debe ordenar de forma democrática con mecanismos participativos donde el plan regulador sea digamos racional no en función de intereses inmobiliarios y quienes tienen el poder para controlar si es que se arma un incendio o no se arma un incendio me voy a meter un poquito en el tema Diego lo que pasa es que me llama profundamente la atención el proyecto que están presentando primero porque pareciera ser que incendio que hay según lo que se está presentando inmobiliaria que construye y pareciera ser que no son todos los casos no es tan así no es un factor digamos es un factor y de hecho yo sé que en Chile lo que se ha ocurrido mucho que la gente no tiene por qué saberlo es que hay bosques nativos que son intocables porque están protegidos por la ley y en esos bosques nativos curiosamente ocurren accidentes pero no estamos hablando aledaño a sectores urbanos sino que lo que intentan hacer es buscar estos bosques nativos quemarlos para poder transformarlos en sectores agrícolas o en sectores agropecuarios para poder trabajarlos y eso ha ocurrido mucho y eso yo sé que es el gran porcentaje de casos de incendios intencionales con destino a cambio de uso de suelo así es por lo tanto teniendo eso presente no será más importante proteger el bosque real que tenemos en nuestro Chile en el sur más que el sector que rodea el sector urbano porque la gente está pensando que lo que ocurre ocurre siempre acá es que hay un incendio forestal para modificar el plano regulador y para poder permitir que las inmobilias construyan y yo creo que eso es el caso minorista que existe o sea no tenemos además de los tres casos que nombraste ¿conoce algún otro? o sea en la mesa por ejemplo de bosque nativo que acumula varios académicos y científicos están estudiando a tesis universitarias casos en Valdivia por ejemplo de casos de cambio de uso de suelo para fines agrícolas que justamente es el caso que tú señalabas y eso se contempla en la ley que presentamos ojo es muy bullado el tema de la inmobiliaria porque es básicamente lo que afecta justamente al sector de los pinos en Quilpue en una zona de los pinos que se llama El Mirador que justamente es donde estuvimos varios brigadistas comenzando a bajar la quebrada allí los vecinos señalaban y esto lo digo con mucha responsabilidad inmobiliaria Las Rosas constructora Las Rosas tiene algunos rellenos donde previo a aquello hubo un incendio ¿pero relleno sanitario? no rellenos digamos de tierra eran quebradas que se quemaron se rellenaron con tierra y allí sobre aquello se están construyéndose ahora tres edificios de hecho están en periodo de construcción y aquí es donde no me cuadra la película porque la gente tampoco tiene por qué saberlo el cambio de uso de suelo no pasa solamente por un tema municipal pasa por un tema de Seremi de Seremi Agricultura y básicamente se piden se piden informes a todos lados para saber si se puede o no hacer el cambio o sea no es esto que dependa de una autoridad ya esto se quemó ahora lo pasamos de agrícola lo vamos a pasar a territorio urbano para que la gente entienda una ciudad se ordena con lo que se llama un plan regulador comunal un plan regulador comunal requiere un informe de vialidad un informe de seguridad un informe de zonificación respecto de dónde es más seguro o no construir en altura o no todos esos informes que expenden los respectivos órganos Seremias etcétera luego se aglutinan y se colocan a disposición de la comunidad para que justamente se participe en el ordenamiento de la ciudad eso demora aproximadamente dos años una modificación seccional de un plan regulador por ejemplo el de Quilpue data del año 71 se modificó el año 91 y luego se modificó en julio del 2019 y esa fue la última modificación y eso demora tiempo ahora lo que se ocupa muchas veces es que el incendio incluso en zonas que están delimitadas como aptas para construir donde hay bosque nativo pero se permite construir se ocupa el incendio como herramienta de despeje y justamente luego se construye este proyecto lo que plantea es que donde hubo bosque nativo hay que reforestar y no se puede construir y no se puede construir y tampoco se puede cambiar el uso de suelo que serían los casos más excepcionales que tú señalas y por qué porque justamente en la zona central particularmente donde ocurre este incendio de hecho era una zona protegida era una reserva nacional de la biosfera como es la campana piñuelas se quemó parte al borde de la zona núcleo que eso no era bosque nativo era bosque exótico pero justamente se amplificó hacia el sector de Iquilpue y todo eso era bosque nativo era bosque periófilo y no estaba protegido estaba dentro de la zonificación y el área de amortiguación de las zonas núcleos de las reservas pero no estaba protegido por ley porque hoy y esto es ya un tema más de fondo las reservas de la biosfera en Chile que son reconocidas mundialmente por la UNESCO no tienen protección jurídica con un estándar que permita justamente intervenir y reforestar finalmente están a merced de los privados y es lo que sucede por ejemplo en el parque nacional La Campana donde hay muchas tomas de terreno muchos loteos irregulares que se comienzan a articular en torno a la reserva porque claro porque es bonito porque bueno muchos también a propósito de lo que señalan los vecinos por el narcotráfico también que va y se toma terrenos y genera ahí toda una una clientela pero para terminar finalmente ¿por qué es necesario? porque hoy hay una desregulación en materia de reforestación y la crisis climática hoy nos obliga a encontrar en el bosque esclerófino en el bosque nativo una solución también al tema de la megasequía y al tema de los incendios forestales ¿el diputado se ha investigado alguna inmobiliaria que pueda estar detrás de alguno de estos incendios? No sé hoy la investigación no está arrojando de hecho las investigaciones las pericias policiales arrojan resultados solamente en el 1% de los siniestros forestales y eso porque a todas luces es muy difícil de hecho en ese mismo lugar encontramos conjunto a los brigadistas dos personas que estaban quemando sobre ya la catástrofe decretada y estaban dos personas quemando y los persiguieron los brigadistas y lamentablemente no los encontraron porque se fueron a las quebradas porque son 4.000 hectáreas que se quemaron y evidentemente allí hay muchos lugares para esconderse entonces es muy difícil poder encontrar responsables jurídicamente hablando de forma penal y por eso es importante las medidas preventivas para desincentivar cualquier tipo de uso del incendio como herramienta pero diputado entonces tenemos una vinculación directa entre el incendio y el cambio de uso de suelo inmediato a un terreno constructible si y en esos casos concretos cuando se ha producido el incendio al tiempo aquí al año los 10 años los 5 años los meses presenta la solicitud de cambio de uso de suelo por ejemplo hay una tesis muy buena de la universidad católica que se llama construyendo sobre cenizas y ahí se señalan claramente estos tres ejemplos de San Antonio de Quilpue y de Valparaíso no responden necesariamente a un cambio de uso de suelo si responden a una construcción inmediata respecto de una zonificación particular del plan regulador comunal y eso es una herramienta de incentivo justamente del incendio para abaratar costos para crear una transición de ese lugar hacia justamente lo máximo que permitiría construir el plan regulador comunal en este caso torres condominios o cualquier tipo de que concluyen tres cosas que es la primera el cambio de uso de la tierra la primera luego el plan de zonificación entonces se van mezclando y luego existe el área rural que es la reconversión que significa que tú tumbas o quemas o quemas una cantidad simplemente para darle un uso totalmente distinto por ejemplo lo que se ha necesitado con un tipo de siembra tú necesitas botar una cantidad de plantas y no la botas la quemas y yo aquí Diego creo que cuando hablamos de soluciones estructurales esta es una porque esto sí que te afecta el cambio climático fíjate que estaba revisando la información de solamente América a esta hora a esta hora que estamos conversando acá en América del Sur hay más de dos mil incendios dos mil dos mil las autoridades lo que tienen la creencia es que estos dos mil incendios que están ocurriendo a esta misma hora buscan dos cosas el cambio de uso de tierra y sonificación que es lo que más da porque es lo que más da porque en lugar de vender por hectárea o si se quiere por parcela de esto se vende por metro cuadrado y ahí hay una rentabilidad pero feroz feroz entonces yo recuerdo que inclusive estaban intentando bajar la extensión de superficie de las parcelas precisamente para desincentivar el cambio de uso de suelo entonces los meten en planes reguladores ahora tú cuando observas los planes reguladores lo que tienes que ver es la cantidad de zonas que te quieren meter de nuevo y el cambio que le van a dar y a veces pasa colado de esas cosas a mí lo que me llama la atención es el nombre que da en el proyecto comunicacionalmente que se prohibía a las inmobiliarias construir en zonas donde hubiesen existido incendios y la verdad es que yo creo que las inmobiliarias como sujetos activos son así un carajito frente a lo que están quemando en el sur que son los dueños de los terrenos para cambiar el gran incendio del sur fue sobre finalmente plantaciones forestales y es el DFL 701 ahí tiene mucho que decir respecto de cómo las aseguradoras también generan un negocio particularmente en su momento la familia mate y está muy estudiado esto hay una investigación muy buena de CIPER a propósito de los subsidios que recibían del estado y la quema también como herramienta de cobrar el seguro y robustecer también el propio negocio y creo que aquí hay un tema muy importante pero es una solarista yo estoy muy consciente de que para proteger el bosque nativo particularmente el esclerófilo que está en la zona central son muchas las propuestas que se tienen que levantar por allí el alcalde de Quilpue estaba llano a discutir un proyecto para que justamente los privados estén obligados a generar cortafuegos o a mantener sus terrenos con multas mucho más altas de las que hoy tienen a propósito de por ejemplo si es que tienen un vertedero ilegal también ese es un tema que hay que regular y particularmente yo creo que esto tiene que ver con la democratización de la ciudad y es un tema que se trata mucho como el derecho a la ciudad que va a ser muy discutido en la nueva constitución que dice relación en cuánto incide la población la comunidad en definir qué se hace o no en un terreno aunque sea privado aunque sea privado porque existe una máxima que es justamente la función social de la propiedad que por ejemplo si a las personas que estaban en los pinos que no pudieron por ejemplo evacuar porque tenían solamente la salida de una vía nosotros conocimos una comunidad justamente en el mirador que son 148 casas si no me equivoco que tenían una sola vía una sola calle pero es que hay uno se pregunta cómo les aprueban ese proyecto cuando tienen una vía de escape y más encima están construyendo tres edificios más en ese mismo lugar y tienen una vía imagínate que una persona se quede en pana en pleno siniestro o haya un sismo se van a empezar a aplastar entre ellos la tercera edad pero de quién depende que se apruebe ese proyecto hay un problema entre la dirección de obras municipales y los concejales que aprueban la modificación del plan regulador y para ser muy sincero cuando las constructoras van con eso van con un billetón grandote que permite no sé cómo conseguirlo no no es que también seamos honestos aquí hay un lobby gigante también de los dueños de las constructoras que van con sus maletines también y aquí quiero ser muy responsable investiguen quiénes son los que financian también campañas políticas porque ya no financian las empresas ahora financian las personas naturales pero vean esas personas naturales si es que son o no dueños de constructoras o de inmobiliarias y vean luego cómo van a votar esos parlamentarios o cuáles van a ser las indicaciones que esos parlamentarios les van a hacer a proyectos de esta envergadura que justamente tratan allí en el corazón del problema regular el interés ¿Usted lo investigaste? Sí ¿Y qué te dio? ¿Qué resultado tenías? Tíralo acá y aquí tiraste la bomba tírala al tiro Cuéntanos la verdad Bueno nosotros investigamos bastante a los diputados de mi distrito particularmente y vemos que hay intereses no solamente inmobiliarios sino también agrícolas de dueños de grandes plantaciones de monocultivo que también ojo lo que nos señala la gente de Petorca por ejemplo es que se quema bosque nativo para expandir las plantaciones de monocultivo todos sabemos el problema que hay con el agua siguen expandiéndose los monocultivos siguen presentándose proyectos de más plantaciones y tenemos parlamentarios que justamente han sido financiados por estas personas yo no sé si señalarlo o no pero creo que está abierta la investigación tenemos una modificación de plano regulador que beneficia a una persona directa y esa persona te figura haciendo un aporte directo a un político en concreto no no hay como no esto es más complejo es más complejo tiene que ver con una persona que es propietaria de una constructora o tiene participación en una sociedad anónima que es parte de una inmobiliaria o que tiene participación en una sociedad anónima que se dedica al cultivo de monocultivos y que financia y presta su aporte monetario que es un máximo de 8 millones de pesos a las campañas parlamentarias solamente de ese distrito y de esa zona yo investigué en mi distrito digamos son 155 parlamentarios en mi distrito el distrito 6 Valparaíso Interior de Quilpue hasta Los Andes hermoso territorio y bueno allí hay muchos problemas socialmentales justamente por las constructoras por el monocultivo por el tema del agua de la sequía la minería bueno hay muchos problemas y creo que hay que hacer el trabajo de investigar también quienes son los que también financian campañas que es legal es legal porque hoy se puede financiar pero te queda la pregunta de vuelta de mano que le tiene que pegar el político al financiero no es gratis de hecho por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para que ahora no se pueda financiar una campaña política por parte de una persona natural dando 8 millones de pesos a lo más un millón de pesos y bajar en un 76% el financiamiento también a las campañas presidenciales que son estratosféricos diputado lo quiero llevar a lo que pasó el año pasado en el incendio de curauma se supo quiénes habían sido los responsables porque se ha realizado una imagen que muestra que en ese lugar donde pasó el incendio de curauma hoy día habrían edificaciones si hay varios movimientos ambientales que nos enviaron esas imágenes yo desconozco cuál es la constructora en particular cuál es la inmobiliaria pero no sabes si es real no sé que es real yo vivo en la zona de Valparaíso o sea se está construyendo donde fue el incendio el año pasado sí justamente pero ese plano por plano regulador era construible ese sector sí era construible es que por eso te digo que aquí hay formas de despeje por ejemplo en el tranque de la luz en Plasilla también se podía construir allí y se incendió todo ese lugar y si tú ves ahora por Google Maps insisto revisen esta famosa tesis la vamos a subir a las redes sociales vean como luego del incendio del siniestro se construye y se generan condominios de tres pisos casas digamos para un poder adquisitivo también mayor también te lo pregunto desde otro punto de vista yo como empresario si veo que efectivamente ya tenía un bosque nativo se quemó ojo tal vez no tenga nada que ver yo pensando bien intentando ser un angelito de Dios pero veo que ahora tengo eso despejado y puedo construirlo porque por plan regulador se puede construir no es que se esté metiendo en una ilegalidad no es que le vaya a hacer un cambio de uso no es una ilegalidad no es una ilegalidad entonces ¿por qué demonizamos a esa constructora que en definitiva dijo ya ahora esta cuestión está pelada alguien la quemó ahí está el problema de fondo porque uno podría decir ya es tu propiedad se quemó tú ahora puedes hacer lo que tú quieras y allí está el concepto del derecho a la ciudad de cómo le damos una función social también a ese lugar porque si tú vas a construir un condominio o por ejemplo en el sector de los pinos en un sector que no fue siniestrado por el incendio hay un proyecto de nueve torres en el sector de los pinos que son 25.000 habitantes con estas dos rutas que tienen de salud son nueve torres de 21 pisos no qué locura y eso implica que son más de 3.000 personas a esta comunidad de los pinos que ya recibió un incendio hace tres años atrás que recibió el incendio de ahora dime la gente de esa parte tiene derecho a decir no queremos esto obvio obvio esa es la función social de la propiedad ahora eso fue modificado ahora el municipio el día de ayer o antes de ayer no recuerdo señaló que iba a caducar esta presentación del anteproyecto justamente por este problema pero yo me pregunto si es que no hubiese una modificación de ese plan regulador comunal el año pasado derechamente la gente hoy en los pinos tendría como vecino una constructora que está levantando torres de nueve pisos y nadie puede decir nada porque la propiedad privada yo creo que no yo creo que allí entra el concepto del derecho a la ciudad y la función social justamente de la propiedad y el buen vivir de la comunidad diputado claudio hay una imagen que se ha viralizado mucho en las redes sociales me gustaría compartirlas con ustedes y que ustedes me la pudieran explicar dice más o menos así podría explicar cómo se produjo este incendio un periodista hablando con un bombero una empresa quiere construir un barrio VIP de 23 torres una ONG se opone y la jueza le da la razón a la ONG para proteger el bosque nativo luego alguien prende fuego y ya no hay bosque ya no hay bosque nativo así que está clarito ¿es tan así como esta caricatura presenta y que se ha hecho tan viral en las redes sociales? la verdad es que el cambio de uso del suelo es bastante complejo si por plan si por zonificación se podía hacer me parece que ahí es más discutible pero ir a cambiar por ejemplo una zona agrícola un suelo agrícola cambiarlo para que sea construible la verdad es que pasa por muchas autoridades es un tema bastante complejo y creo que es difícil que alguien diga ya lo voy a quemar para elevar la solicitud porque tenés para 4 o 5 años de discusión pasa por todas las gobernaciones pasa por todos los informes de Dios por haber y después más encima tenés que pelear con la municipalidad entonces la verdad que planificar un incendio para hacer un cambio de uso del suelo me parece que está más o menos alejado de la realidad lo que sí creo es que teniendo la posibilidad de construir no podías construir porque en ese lugar había un bosque había ciertos lugares ciertas especies que te impedían hacerlo claro ahí me parece que es más viable la teoría de pensar un poquito más escabrosamente muy sentido oportunidad dices tú Claudio efectivamente hay un tema importante por ejemplo cuando se levantan loteos irregulares o tomas de terreno en Chile está muy naturalizado que la forma de urbanizar y hacer crecer la ciudad es urbanizando justamente este sector que era entre comillas ilegal y se legaliza ¿por qué sucede eso? porque no hay políticas de vivienda claras se legaliza la fuerza por la necesidad social nada más de terreno porque la gente se puede ir para allá o uno hacer un negocio por ejemplo en el caso de los debios irregulares en el sector por ejemplo de los moyes o justamente porque hay un problema de vivienda y se generan campamentos y luego esto se urbaniza ¿es eso un crecimiento racional de la ciudad? no absolutamente no ¿qué sucede eso? por la falta del derecho social a la vivienda también que en Chile no está consagrado en la constitución Diego y la preocupación es que has tocado el tema que viene creciendo y va a generar una gran conmoción en América Latina la que va causando en Argentina 44.000 hectáreas hoy en Argentina han sido tomadas tomadas en esta administración de Alberto Fernández en esta administración le genera un problema y a la pregunta de Diego es ¿cómo hace? uno dice ¿para qué son los planes reguladores? conceptualmente son para ordenar las ciudades uno dice un plan regulador ordena pone zona vial zonas de vivienda en fin da luz a la tierra pero ocurre que eso está chocando con algo muy duro que es que Chile no tiene un concepto de planificación de ciudad el punto de Diego es que llegamos ahí a que no tenemos un concepto de ciudad como no tenemos un concepto de ciudad ¿qué es lo que hacen los concejales o los primeros que evalúan el tema? cae calza lo aprobamos en Chile nos ha faltado trabajar qué tipo de ciudad es la que tenemos y la que necesitamos para vivir de manera armónica para vivir pero eso nos va a reventar uno diría aquí ¿sabe qué? como esa carencia está trabajemos en un plan en un plan de desarrollo de esa envergadura y eso choca los próximos cinco años bueno es que eso es cuando tú le dejas al mercado que decida respecto de temas tan esenciales como lo que dice el diputado pero es parte del problema Mirna ahora viene un problema social grave que es que que anunció Diego y en el sentido Claudio las personas si no si el Estado no les ofrece alternativas de vivienda se van a instalar en donde ellos se instalan y cualquier plan regulador se lo terminan votando se toman el terreno que más productivo fíjate que hay una de los grandes financiistas del kirchnerismo está con problemas porque le tomaron a ellos un territorio de alguien que financió la campaña de los kirchner y llegaron y se lo tomaron entonces eso eso va a traer de la mano un concepto planificamos como planificamos pero aquí el tema de la vivienda que no está en la discusión es tan urgente como el tema de las pensiones tan urgente y tan grave como el tema de las pensiones y lo que tú hablas respecto a las tomas lo hemos hablado con distintos alcaldes la cantidad de tomas que han aumentado en el último tiempo en terrenos que son privados te acuerdas Claudio que lo hablamos con una alcaldesa lo que pasa es que tenemos el problema que terrenos que eran privados los privados no los podían recuperar no los podían proteger se los tomaban bandas de delincuentes y estos delincuentes lo que hacían era prestarle una protección a la gente que efectuaba la toma se los vendía entonces tú a ellos le pagabas la compra del terreno ahí volvemos el tema del narcotráfico y la delincuentes se toma todo hasta la organización comunal por eso cuando hablamos de seguridad no solamente podemos hablar de más policías o derechamente de combatir el narcotráfico allí donde está la bala o donde está justamente la transaca no aquí hablamos de una política pública que tiene que ver con el derecho a la vivienda que tiene que ver con los derechos de la niñez con recreación hoy incluso con salud mental más metros cuadrados de áreas verdes por habitantes en una comuna es más salud mental y existe una chorrera de tinta que se ha derramado a propósito de la falta de áreas verdes en las comunas más pobres porque justamente aquí también se cruza que la gente que es más pobre que tiene menos posibilidades queda viviendo en los lugares más incómodos de la ciudad en el tema de la vivienda social me gustaría agregarle un apellido porque cuando hablo de una vivienda social yo le digo de una vivienda social de calidad porque uno sacó con agua entregarle 30 metros cuadrados como veíamos la señora ayer Bernarda en la comuna de San Ramón con seis personas en los 30 metros cuadrados porque eso tampoco es calidad de vida ni salud mental y eso no es una solución el Estado parece lindo el político entregó una vivienda sí pero qué porquería de vivienda le está dando a la gente no todas las viviendas están entregándose hoy día con 30 metros cuadrados no 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 me refiero a ese punto yo siempre le pondría porque ya que vamos a hablar de la constitución que se preocupen también de que las cosas las hagan bien no solamente por cumplir lo otro Diego me dice Sebastián nos escribe y nos me pregunta me dice avísele al diputado que los incendios ocurrieron en territorios de bienes nacionales no eran de particulares ¿es esto efectivo? hay una parte que son de bienes nacionales y otra parte que sí son de particulares pero donde se inician ¿es de bienes nacionales o es de particulares? donde se inicia es en la reserva la campana Peñuelas en el sector de Peñuelas y eso es un bien nacional entonces por lo tanto no podríamos presumir que había una participación de particulares había muchos focos había muchos focos sí, no, pero los cuatro focos que habían claramente limitado los cuatro estaban dentro de bienes nacionales de uso público había, no, no aquí, ojo con eso porque los mismos vecinos señalan que no eran cuatro focos eran ocho focos ocho y algunos focos estaban muy cercanos al lugar de Los Pinos de hecho nosotros mismos ese mismo día viernes fuimos con una brigada de voluntarios y encontramos gente recorriendo que estaba haciendo guardia entre comillas porque había gente que estaba generando más focos de hecho el mismo sábado en la noche casi se genera otro foco luego descubrimos que había sido por parte de un particular que se le quemó la casa en el sector también del mirador entonces aquí hay una investigación profunda que hay que hacer aquí no todo comienza justamente en la campana Peñuelas aquí hace a ver si no me equivoco dos semanas antes de este siniestro había habido otro incendio en Quilpo en el sector de Las Palmas y eso es un sector privado entonces aquí hay que hacer una investigación muy grande muy profunda porque no se trata solamente de este siniestro esto se viene arrastrando año tras año y particularmente en diciembre al menos hubieron dos focos previos a este que sugerían que algo más grande iba a pasar la autoridad sabía sabía que esto iba a pasar y por eso reaccionaron de inmediato hablando de una intencionalidad de querellas criminales desde el presidente para abajo o sea a mí lo que me llamó la atención es que ese día a las cuatro de la tarde las autoridades ya daban por hecho que acá había una intención de generar un daño en plena pandemia más encima entonces como que eso no cae en duda y estaba muy seguro con respecto a esa situación ahora el proyecto que tú presentas y que le pides al gobierno diputado Ibáñez que le ponga sumurgencia ¿con qué respuesta te topaste en tus pares o de parte del gobierno? Sí, bueno a mí me gustó el debate que se dio al menos ayer en la comisión creo que hubo un apoyo transversal y agradezco y lo voy a señalar al menos el diputado Torrealba que es parte de la comisión de medioambiente y que es parte del oficialismo que ordena un poco el oficialismo de la comisión de medioambiente estuvo de ganas de discutir esto estuvo de acuerdo cree que es un tema que es razonable y por cierto la ministra también la ministra Carolina Schmidt también valoró este proyecto ahora el único problema que es un gran problema también estamos en época de incendios y yo creo que había que actuar con serenidad y con urgencia y por tanto le pedíamos justamente al presidente Piñera que le colocara urgencia a este proyecto porque la urgencia sabemos que estamos en una especie de monarquía republicana donde los tiempos los maneja el presidente entonces le pedíamos al presidente que le diera urgencia a esto y lamentablemente no hubo urgencia y esto bueno derechamente queda para ser discutido en marzo cuando ya la época de incendios viene justamente a la baja así que al menos se acoge a tramitación y bueno hacemos una invitación también a todos los parlamentarios a presentar proyectos en la misma sintonía que podamos discutir las indicaciones y que tratemos de sacar esto lo más rápido posible y aquí hay que mejorar el proyecto sí por cierto pero trabajemos y hagámoslo rápido importante también esta conversación que mantuvimos hoy día porque en la red social había mucha especulación mucho meme mucha imagen y lo importante es ser lo más transparente posible con un tema que nos importa a todos diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros gracias a ustedes por la invitación nosotros hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato en este día jueves con más de Hola Chica llega la noche y no puedes dormir cómodo si eres de las personas que duermen de lado este consejo es para ti Antena 3 Directo ha traído Contour Legacy Pillow la almohada de diseño ergométrico que se adapta al contorno de tus piernas rodillas y muslos ayudándote a alinar la columna y conseguir el soporte perfecto para dormir plenamente Contour Legacy Pillow protege tus rodillas al alinar las caderas con la pelvis para otorgarte la posición correcta para un sueño reparador adquiere la original la de Antena 3 Directo llama enseguida al 223 27 18 18 y solicita la tuya anota llama ahora 223 27 18 18 Contour Legacy Pillow es otro producto de Antena 3 Directo síguelos en sus redes sociales en Facebook A3D Chile y en Instagram en A3D.cl o visítalos en sus tiendas a lo largo de nuestro país Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde Tremendo producto Antena 3 Directo se lo vamos a regalar a Claudio Rojas para que se lo lleve a la casa por favor ahí estamos viendo lo que sucedió ayer en Maipú si no me equivoco con un remate de automóviles en donde llegó Carabineros porque el aforo había superado a lo permitido ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? a ver esto lo discutimos bastante porque se nos produjo una disyuntiva primero teníamos un lugar en teoría abierto donde había más de 30 personas y Carabineros fue informado de esta reunión donde el aforo solamente se permite hasta 20 personas Carabineros llega y comienza no a cursar sumarios sanitarios sino que a tomar detenidas las personas por infracción al artículo 318 esto quiere decir como cualquier procedimiento policial que necesariamente estas personas debían pasar a contactar lesiones después debían ser llevados a la comisaría respectiva donde se toma contacto con el fiscal y el fiscal decide qué ocurre con ellos si quedan privados de libertad pasan a control de detención o se les deja libertad citados por el artículo 26 bueno la discusión que se nos genera es porque Carabineros llega en el sentido de intentar proteger a las personas y decirles no pueden haber 30 personas en este lugar en conformidad a la norma sanitaria pero acto seguido suben a todas las personas a un carro de 3, 4 metros cuadrados 15 personas entonces la pregunta que se hace la gente realmente me estaban protegiendo de algo o me están exponiendo algo con esa forma de proceder y ayer un poco lo cuestionamos en el sentido de que hubiese sido mucho mejor desde el punto de vista sanitario cursar los sumarios sanitarios y no proceder a la detención de las personas si no cuenta con los elementos necesarios para el traslado de los imputados o de los detenidos en este caso porque si vas a meter a las 10 o 20 personas en un metro cuadrado lo más probable es que ahí si vas a tener un foco real de contagio a diferencia de lo que podría ser un lugar abierto en el cual estaban transgrediendo la norma es cierto pero de todas formas la aplicación de la norma te lleva al absurdo de que lo estás exponiendo el doble al contagio de lo que se producía en el sitio donde querías evitar por lo tanto eso fue lo que cuestionamos bueno esta gente efectivamente algunos fueron dejados en libertad artículo 26 y citados a fiscalía pero los que pasaron al juzgado de garantía el juez de garantía en definitiva tomó una decisión súper súper como podría decir leonina no leonina sino que fue salomónica no salomónica él les dijo y dio una cátedra de derecho en el sentido de que era imposible poder someter a estas personas a algún tipo de medida cautelar por la conducta que se le estaba imputando por la autoridad porque si fuera por eso tendría que tener a todos los que han estado efectuando fiestas como se llama clandestinas irregulares fiestas privadas para estar de acuerdo también con el ministro entonces por eso le digo toda esta gente debería estar siendo sometida a proceso y eso es lo que dice el juez de garantía no puedo cometer una diferencia tan grande ante la ley por estas personas que han sido impuestas ante mi tribunal y por todas las otras que están ocurriendo en Santiago lo que a criterio del juez procedía era cursar el sumario sanitario que ojo la multa parte los dos millones y medio hasta los cincuenta millones de pesos que es distinto que llevar detenido a una persona no pero mira yo quiero preguntarte algo Claudio porque esto lo pregunté también hoy día en la mañana en mi radio ¿quién paga cincuenta millones? pero llámame tú y yo te contesto ¿quién paga cincuenta millones? dime tú primero nadie hasta ahora ¿por qué? porque la discrecionalidad en la cuantía de la multa está entregada cien por ciento al juez administrativo que cursa que cursa el sumario sanitario por lo tanto el juez dice ya primera vez que pasa esto aplicamos una multa de dos millones y medio que es el desde pero ante la reincidencia se le da la posibilidad de llegar hasta los cincuenta millones de pesos hasta ahora solamente se han cursado pocas multas de los dos millones y medio pocas personas la han pagado porque de hecho de ese acto administrativo también se puede reclamar y además se puede apelar y recurrir a tribunales entonces muy pocas personas realmente han pagado la multa administrativa yo entiendo ahí lo que postula la minna porque cuando conocimos de parte de carabineros que en todos los operativos que han llevado a cabo de sumarios sanitarios en fin dicen que hay 37 personas que han sido arrestadas hasta 18 veces exacto hasta 18 veces entonces a esas personas no se les ha pasado ninguna multa porque no puedo concebir que a alguien 18 veces se le pase una multa a partir de los dos millones y medio y quiera seguir carretando por eso hay que separar las cosas porque cuando hablan que han tomado detenido a una persona es porque están infringiendo el artículo 318 normativa penal ya delito y cuando hablamos del sumario sanitario estamos hablando de sanciones administrativas la multa de dos millones y medio a 50 millones de pesos de las personas tomadas por el artículo 318 delito la verdad es que solamente un par de ellas solamente quedaron privadas de libertad que fue una persona que organizó una fiesta en reiteradas oportunidades no me acuerdo si en la comuna de Maipú y otra en otro lugar pero de ahí a otros infractores del artículo 318 que hayan quedado privadas de libertad la verdad no recuerdo son muy pocos ¿por qué? porque los jueces de garantía aquí lo que están haciendo es aplicar más criterios están diciendo realmente desde el punto de vista de la sanción privar a una persona de libertad por el incumplimiento de la norma sanitaria pareciera ser que es más adecuado aplicar el sumario sanitario afectarlo al tema de las multas y ante una eventual reincidencia aplicar la norma penal que es privativa de libertad ¿y cuánto tiempo se demora el sumario sanitario? el sumario sanitario puede estar listo en tres semanas lo que pasa es que ese sumario sanitario piensa que lo que hace el sumario sanitario es que te van a cursar de un acta un juez te va a decir esto es lo que yo estoy diciendo que tú hiciste mal en contra de la norma sanitaria y esto ahora tú tienes esta sanción que es tal multa dos millones y medio de pesos de esa acta tú puedes reclamar primero administrativamente ante el mismo juez y el juez te puede decir sí, sabes que te la rebajo y eso es lo otro que ha pasado han rebajado muchísimo las multas ante la rebaja el sumario de dos millones y medio lo están bajando a 500 mil pesos 50 mil pesos 200 mil pesos ¿y qué es lo que pasa? nadie realmente está pagando lo que corresponde Claudio, ¿qué opinas de la medida? salvo el presidente y otros que lo hicieron casi como antiguo una pregunta y ahí si yo no pago esa multa que me impone el juez ¿qué pasa? el consejo nacional el consejo de defensa del estado puede seguir un juicio civil en contra tuyo para cobrarte esa multa y estamos hablando de cinco años de juicio en la práctica en la práctica el sumario sanitario la verdad es que tiene un poco efecto tiene poco efecto desde el punto de vista de la coercitividad y de impedir que la conducta se repita Claudio, entonces ¿qué te parece a ti lo que ha propuesto el gobierno a través del ministro Delgado Rodrigo Delgado el ministro del interior de poner como sanción ¿no es cierto? trabajo voluntario es que ahí ¿qué es lo que está haciendo el ministro? se está poniendo el pacho ante la idea de lo que está pasando en los juzgos de garantía como sabe que los jueces de garantía no están sancionando a las personas por el 318 lo que le está diciendo perfecto avancemos en el proceso penal pero establezcamos como pena o como sanción vinculada al incumplimiento de la norma sanitaria los trabajos en favor de la comunidad aquí yo encuentro fantástico yo lo encuentro súper buena medida ¿qué opinas tú? es que hay que modificar la ley sí, yo lo encuentro genial a mí todo lo que sea prestación en beneficio de la comunidad para este tipo de delitos que no involucran un ánimo delictual por parte de la persona sino que realmente una tontera lo pongan en el nombre que usted quiera yo creo que es muy bueno porque primero vamos a tener mano de obra para ciertas funciones que eventualmente no las podemos tener hoy en día de hecho ni siquiera tiene que ver con el COVID podría ser que fueran a barrer todas las cuadras de su comuna ¿por qué no? barriaran 10 cuadras de su comuna todos los días perfecto, maravilloso ¿por qué no? me parece que sería una sanción que aparte de ser funcional de ser útil y que se ha visto en el derecho comparado como funcional Estados Unidos eventualmente nos podría una herramienta de evitar que la conducta sea replicada por otras personas no, no me quiero levantar a barrer mejor me pongo mejor no cumplo con el aforo porque si no me va a llegar fuerte en esto ayer había una situación bastante particular cuando se llevan a estas 30 personas detenidas que estaban participando en un remate que estaba autorizado lo que pasa es que no cumplía con el aforo el aforo eran 20 personas y finalmente habían 30 que fueron detenidas había una mujer embarazada de 8 meses y medio de 8 meses había una persona que era diabética habían niños y se dio una situación bastante compleja en precisamente la comisaría porque hablábamos a través de nuestro móvil que lo realizó yo en Mardone con las familiares de la mujer embarazada no sabían dónde estaba que supuestamente estaba con contracciones como que no hubo una entrega de información por parte de los carabineros vamos por parte la primera parte del tema del aforo efectivamente reporté porque no soy periodista pero averigüé esa es la palabra correcta no soy pero te gusta pero averigüé que efectivamente estaba el remate autorizado el remate contaba con todas las autorizaciones legales lo que me parece un poco extraño porque todos los remates estaban suspendidos y se hacían todo por vía digital pero este estaba autorizado y estaba ordenado por un juez y por lo tanto los martirios tenían las autorizaciones ¿cuál es el tema? toda la gente dice ah pero los tontorrones que llegaron ahí claro pero imagínate que nosotros llegamos los 5 al remate que está autorizado por ley y va llegando gente va llegando gente lo que espera la norma sanitaria es que tú ves que hay más de 20 y en teoría tú tendrías que irte para dar cumplimiento a la norma porque tú que vas a estar haciendo prohibiendo que entre la gente echando personas no puedes la teoría es que tú tendrías que retirarte del sitio pero también hay una responsabilidad de que no organice el remate de poder decir ok tengo cierto aforo te pongo una persona en la puerta y hay 20 bueno el problema está que de hecho por lo que también pude averiguar cuando llega carabineros la gente ya se estaba yendo el remate ya se había efectuado y carabineros lo que hace es detener a la gente cuando está abandonando el sitio de suceso su auto y los va bajando de los autos y los va fiscalizando y en ese momento los va tomando detenidos y ahí es donde yo he llamado un poco ustedes saben que yo nunca hablo mal de carabineros pero en este caso lo que yo les decía era un poquito más de criterio en vez de tomar detenida a estas personas si los vas a subir a los 20 a la micro no los suba a los 20 a la micro cítalos al tiro déjalos citados dale la papeleta o inízale el sumero sanitario pero no los encierres en un lugar donde eventualmente puede tener una embarazada y a gente de alto riesgo mayores de edad en un lugar que sí o sí era de altísimo riesgo porque era un metro cuadrado en una caja encerrado atrás es que da la impresión que el operativo se hizo para mostrar que carabineros estaba actuando y que estaba actuando con mano dura pero de los whatsapp que nos llegan a nuestro número de denuncia hablan de un maltrato por parte de ciertos personeros por parte de carabineros que como insisto había una mujer embarazada habían niños adultos mayores personas con diabetes que no les importó que en los baños de la comisaría había poca higiene que esposaron a las mujeres solo para que estuviese esa imagen a la salida en el fondo trataron de mandar una señal pero de muy mala manera aquí me voy a mandar otra de las cosas que averigüé por fuera todo esto no sé si ya estoy protegido o no por la ley de prensa básicamente tengo la idea que una persona vinculada a un medio de comunicación concurrió a este remate porque estaba interesado en uno de los objetos que se estaba rematando y esta persona vinculada a un medio de comunicación es quien toma el teléfono y quien llama a carabineros de Chile para dar cuenta que eventualmente no había el aforo y que es lo que estaba buscando básicamente ganarse todos los puertos con su jefe y ver todo este procedimiento como carabineros se da cuenta que había medios de comunicación que eso fue lo que entendió carabineros hicieron todo este tema de llevar y armar todo esto y tomar a la gente detenida porque había un medio de comunicación y tal vez por ahí con la presión del medio de comunicación es donde se perdió un poco el criterio de cómo reaccionar realmente frente a esta situación porque si ya la gente se estaba retirando ya se había acabado el remate ya la gente estaba arriba de sus autos parar los vehículos bajarlos para tomarlos detenidos meterlos a una cuca llevar a algunos como si perdona a un vehículo de traslado de policía convengamos que no es lo que pasó en Cachagua cuando estaban los tijillos haciendo su ciencia por eso te digo que yo lo que apelo aquí es un poquito más al criterio era mil veces mejor haber cursado las multas sanitarias y haber dejado citar a la gente pero también te fijas el sesgo que lo siento con todo respeto lo digo pero carabineros tiene un sesgo de clase no es un sesgo de clase Mirna si no pasa porque carabineros trata mejor a los con plata o trata mejor a los sin plata no se trata de eso lo que pasa es que hay una manera distinta si pero no 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 si a lo que voy es que efectivamente cuando pasó el tema de los niñitos de Cachagua los 15 niñitos al día siguiente aparecieron que eran todos nietos sobrinos de ex ministro hasta de la familia piñera y de todo y que es lo que le va a pasar a los dos carabineros que llegaron a lugar ese procedimiento lo más probable es que un telefonazo y van a pedir que los trasladen a Coyhaique esos dos carabineros que hicieron el procedimiento ¿por qué? porque no hay una regulación del poder político y el poder político todavía ejerce un poder tremendamente descontrolado sobre las fuerzas de orden y seguridad y eso no puede pasar y por eso el carabinero actúa con miedo actúa porque quiere cuidar su pega no, es que ese punto pero no vamos a poder discutirlo ahora porque parece que tenemos que ir a otro tema tranquilos, tranquilos los noto como estresados y por eso les quiero preguntar a todos ustedes ¿les gustaría recibir un masaje increíble que los relaje y los haga sentir renovado y descansado? me imagino que sí por eso te presento VibroSculpt Relax el masajeador que gira a más de 2.500 revoluciones por minuto para brindar estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación pasarás de sentirte estresado y contracturado a sentirte renovado y lleno de energía llama ahora al 223-2718-18 y solicita el tuyo vas a recibir este increíble VibroSculpt Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes te va a encantar ya lo sabes VibroSculpt Relax para finalizar tu día libre de tensión y de estrés anota llama al 223-2718-18 y solicita el tuyo ahora mismo otro producto de Antena 3 Directo Antena 3 Directo gente que responda Antena 3 Directo gente que responde Gracias Antena 3 Directo por estar con nosotros y lo veíamos vamos a seguir conversando respecto a este tema pero también tenemos una tremenda invitada que nos está esperando Daniela Campos que ahora debuta en las arenas políticas ¿Cómo estás Daniela? A ver la Julita ¿Cómo estás? Bien y tú tanto tiempo cuéntanos un poco respecto a esta información que señala que vas ¿Vas como concejala de la comuna de Colina? Así es voy como candidata concejal ¿Ya? Vamos a ir a a como candidata concejal porque bueno soy una líder innata por convicción y por vocación así que quiero luchar por mi comuna quiero quiero esta es una comuna muy entretenida que tiene muchas cosas que hacer hoy escucho un retorno muy no no muy doble disculpen voy a sacar no tranquila sácatelo no esta es una comuna muy entretenida porque tiene una diversidad que te permite trabajar no es una comuna que esté resuelta entonces el poder otorgar oportunidades es maravilloso para poder trabajar así que esto quiero presentarles una sorpresa que tengo para ustedes que cosa hay un video por ahí o no a ver vamos a ver el video Darela muchos padres lamentablemente tienen que lidiar con la pérdida de un hijo pero mi caso fue distinto porque yo fui víctima de negligencias malas prácticas y falta de empatía e indolencia descubrí el sabor de la injusticia la incertidumbre de que el dolor fuera normalizado ese sentimiento hoy hace que me mire en el espejo y me sienta valiente imbatible y con hambre y sed de justicia en el amplio sentido de la palabra esto me entrega la capacidad de empatizar con las necesidades del resto y me da el coraje para decirles que quiero representarlos nada me detiene cuenta conmigo soy Daniela Campos ahí veíamos este video que has preparado como parte de tu campaña como candidata concejala de Colina con su hija y contando también un poco la historia de la flor una gran sorpresa Julita no te pasaste y contando un poco la historia de tu primera hija y de todo lo que te ha tocado vivir aparte de tu experiencia personal respecto a lo que tú aseguras fue una negligencia médica Daniela ¿por qué te interesó meterte en la política ingresar a estas arenas tan movedizas? porque lo que justamente yo no me quiero ver como una persona política quiero verme como una ciudadana común y corriente que puede empatizar con el dolor de las personas por eso cuando preparamos esta presentación nos fuimos al dolor más profundo al cual fue el dolor que yo viví en mi vida que me marcó y el cual puede empatizar con el resto de las personas que hoy día están sufriendo lejos de su familia con sus problemas de salud que yo los he vivido particularmente durante los últimos 10 años de mi vida donde yo he tenido que luchar y animar bingos para que la gente pueda tener sus remedios donde he tenido que visibilizar realidades que hoy día están ocultas como la fibra psiquística como yo fui la última persona que animó el último bingo en Colina en mi comuna el 7 o el 8 de marzo justo antes que partiera la pandemia por una persona que ya había fallecido esa persona yo la conocí y me tocó animar el bingo para poder ayudar a su familia a solventar los gastos médicos todo ese tipo de cosas me hicieron levantarme de mi cama y decir basta de seguir como pateando la perra diciendo por qué pasan estas cosas en mi país por qué tengo que seguir animando bingos por qué tengo que seguir haciendo estas cosas y yo no estoy haciendo nada para que eso cambie y esta comuna como te estaba contando tiene tanta diversidad tenemos problemas de transporte público tenemos problemas de medio ambiente tenemos tantas cosas por hacer por el adulto mayor por la mujer y sobre todo por los niños que es lo que más me motiva por eso olé de mi hija por eso olé de mi dolor más profundo a donde yo voy a luchar que con mi bandera lucha van a ser los niños y las mujeres de esta comuna por eso que les presenté ese video en exclusiva porque lo lancé en Hola Chile y me hizo sentirme fuerte me hizo como lo decía en el video como cuando tú miras tu dolor más profundo y te miras en el espejo y dices yo sobreviví a eso puedo decirle a las personas que tú también puedes hacerlo y puedes luchar por tus sueños por los sueños de una comuna más justa de una ciudad más justa porque finalmente todo lo que uno va haciendo en la vida se va reflejando en el medio que tú te vas haciendo y mi hija está creciendo en esta comuna está estudiando en esta comuna va a hacer su vida en esta comuna entonces yo quiero verla crecer feliz que pueda salir con seguridad a la calle que no la salten cuando salga de su colegio ese tipo de cosas son las que a mí me preocupan hoy día y yo tengo claridad que le preocupan a mi vecina tengo claridad que le preocupan a la persona al emprendedor tengo claridad que la persona de la feria tenga la posibilidad de poder seguir trabajando entonces ese tipo de cosas me motivan me mueven y me hacen feliz el poder otorgar oportunidades y ayudar a la gente hoy día es lo que me motiva a pesar de que he pasado problemas de salud y tú ¿aló? sí Daniela disculpa te hablan Mirna Schindler Daniela es que quería claro quería preguntarte lo siguiente nosotros sabemos porque entrevistamos más temprano a la alcaldesa de la pintana por ejemplo ¿no es cierto? Claudia Pizarro y todo lo que le ha pasado las amenazas lo difícil que es entrar a la política sobre todo en comunas complejas ¿no? probablemente Colina no tiene la misma situación que la pintana pero exacto pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente tú tienes claro que estás entrando en un terreno que igual es súper pedregoso donde hay digamos el ser servidor público también lleva de la mano el recibir mucha crítica el que la gente desconfía de sus dirigentes digamos de sus gobernantes que estamos en un momento súper complejo en ese sentido y por lo tanto hay un riesgo también que tú estás asumiendo yo creo que yo creo que hoy día justamente lo que queremos los que no creemos en la política de que ni las personas justamente que están gobernando nuestro país son los que queremos oxigenar la política son los que queremos venir a hacer cambios de la política los que queremos luchar honestamente por los derechos de las personas y eso eso es lo que yo justamente quiero hacer yo no estoy tampoco postulando un cargo donde donde vaya a tener una remuneración importante ni mucho menos yo la verdad estoy postulando un cargo que justamente es fiscalizar la ayuda que llegue a la ayuda a la gente que lo necesita y eso es lo que a mí me motiva es trabajar por la gente yo no estoy postulando un cargo tan importante que entonces finalmente todo lo que yo he hecho porque yo no estoy trabajando desde hace poco yo estoy trabajando hace un año pero Daniela y ustedes vieron que yo tuve un problema de salud disculpa disculpa no te quiero interrumpir te iba a contar justamente eso que justamente pensé que no iba a poder lograr llegar a hacer la postulación al cargo pero finalmente la oportunidad se dio en el último minuto y creo que las cosas por algo pasan en la vida y creo que las oportunidades cuando son más hostiles hay que tomarla Daniela lo que te quería a mí los desafíos me encantan si no te quería solo preguntar que muchas veces en política el ser concejal es el primer camino tú tienes otras aspiraciones para el futuro es que yo no estoy pensando en aspiraciones políticas en el futuro en este minuto como te digo ser concejal yo hoy día soy mamá tengo una niña de 5 años el ser concejal me da la oportunidad de seguir trabajando en otras cosas y poder también hacerme cargo de mi hija que es mi prioridad número uno perfecto por lo mismo estoy entregando mi tiempo mi vida para poder ayudar a la gente que es lo que me gusta pero también tengo una prioridad que es mi hija y eso es algo que para mí no va a cambiar en lo absoluto yo sigo siendo mamá sigo siendo ciudadana quiero ayudar y eso es lo que yo quiero hacer con respecto a los prejuicios con respecto a las opiniones contrarias estamos tan acostumbrados a eso o yo por lo menos estoy tan acostumbrada trabajo desde los 13 años en televisión y creo que todos estamos acostumbrados a recibir críticas pero la verdad que cuando uno trabaja desde el corazón trabaja desde la buena voluntad desde la honestidad y para poder entregar oportunidades a la gente para poder tener una equidad dentro de una comuna tan dispareja como la nuestra siento que puedo otorgar muchas cosas importantes y quiero que me recuerden por eso quiero que me recuerden por un trabajo honesto y por mi trabajo de corazón yo sé que la gente sabe que he sufrido bastante y que me identifico con el sufrimiento de ellos y que he tenido que pasar por muchas cosas que ellos también han tenido que pasar por negligencias médicas por luchar contra el sistema por luchar contra poderes muy grandes y yo no me rindo y eso es lo que yo quiero hacer con ellos justamente no rendirme por ellos y darle las oportunidades que necesitan Daniela muy buenas tardes hablas con Claudio oye primero ¿por qué elegiste la comuna? Hola Claudito ¿cómo estáis? Bien ¿por qué elegiste la comuna de Colina? porque yo vivo acá hace 8 años porque mi hija vive acá nació acá se cría acá estudia acá está haciendo su vida acá y es una comuna como te dije súper entretenida para trabajar no es una comuna resuelta como podría ser la cura o las condes perfecto esta es una comuna que tiene muchas Daniela que tiene muchas cosas por hacer te quiero dar la oportunidad de que le explique a la gente que de verdad tiene las competencias para postular el cargo que estás postulando o sea básicamente tú tienes claro lo que hace un concejal dentro de la municipalidad lo acabas de escribir ¿cómo? si tienes claridad respecto a la función ¿yo tengo claro lo que hace un concejal? sí dentro de la municipalidad lógico que tengo claridad lo que hace un concejal perfecto entonces ¿cómo lo pretendes? trabajamos desde abril con un equipo súper grande entonces ¿cómo lo pretendes enfocar directamente en el tema de la ayuda social? ¿cuáles serían tus programas o qué es lo que podrías hacer dentro de la municipalidad para poder desarrollar un trabajo directo de ayuda a la sociedad en lo que a ti te interesa? vamos a subir vamos a subir programas todas las semanas para que la gente pueda tener claridad de lo que queremos hacer y para que podamos tener un feedback con la comuna para que ellos puedan también darnos ideas porque hoy día estamos en pandemia es súper difícil hacer campaña como se ha hecho habitualmente pero vamos a ocupar las redes para poder estar lo más cercano posible con la gente poder ir a las partes más rurales también ir a las ferias voy a estar en contacto con la gente lo más que pueda yo también tengo que cuidar mi salud pero también voy a estar en contacto lo más que pueda con la gente y semanalmente vamos a ir subiendo temas para que poder tener un feedback con la gente y poder opinar sobre cada uno de los temas que a nosotros nos interesan que son transporte público seguridad vialidad que son los temas más profundos en esta comuna Daniela te queremos agradecer que hayas aceptado que hayas aceptado nuestra invitación a partir de hoy día nosotros también le vamos a empezar a dar a conocer muchos candidatos a concejales a constituyentes la idea es abrir nuestra pantalla para los más diversos postulantes a los cargos públicos te mandamos un beso Daniela gracias y toda la suerte en esta nueva misión y candidatura concejal por Colina gracias a ustedes también un beso grande gracias Daniela y a ustedes no les ha pasado que están trabajando y de pronto tienen una idea de esas pero ideas increíbles quieren escribirlas pero no tienes donde no vas a usar la pared pues en Pizarras Mota vas a encontrar una gran variedad de diseños y tamaños para que esas grandes ideas no se pierdan recuerda que si no son Mota no son Pizarras puedes contactarlos al correo venta arroa pizarrasmota.cl a su teléfono o al Instagram recuerda que son las mejores pizarras del mercado y nosotros damos fe de ello así que gracias Pizarras Mota por estar con nosotros en Hola Chile gracias querido Olivardo Huitrago fue un gusto como siempre tenerte este día jueves gracias Mirna querida porque hoy día eran los jueves de Mirna gracias Claudio Rojas por comportarte segundo día consecutivo te vas a llevar mañana una estrellita mañana te llevo una estampa mañana me voy a tomar entonces no pues gracias a todos ustedes nos vemos mañana a partir de las 3 y media que tengan buena tarde que tengan buena tarde chau 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 ¡Gracias!